Ron Ron, bienvenidos al canal Azucara. Muchas gracias por su apoyo. No se olviden de suscribirse y comentar. Sin más chicos, no se olvide suscribirse a nuestra página de Patreon. Es un apoyo para seguir creciendo el canal. Lin Yuan, que viajó por la ciudad costera, estaba vinculado al sistema de comisión universal, pensando que abriría una casa universal y se haría más fuerte. No fue hasta que recogió a Sakurajima Mai, una niña de 13 años, que se dio cuenta de que en realidad estaba en el mundo del cómic. Entonces vino a la prefectura de Chiba, se matriculó en la escuela secundaria Sobu y comenzó una vida diaria inusual con las niñas. Mai Sakurajima, soy el empleador de Lin Yuan y él es responsable de mí. Megumi Kato, Lin Yuan con siempre puede encontrarme. Xiao Tiao Youliuka, el espadachín de la llama negra es como yo. Juntos protegemos este mundo precario. Yukinosita Yukino, excelente persona, no, Lin Yuan es omnipotente. Kitagawa Umu, ¿te gustaría ayudarme a medir mi cuerpo? Siento que he vuelto a crecer recientemente. Yotsuya Miko, resulta que realmente hay algo extraño en este mundo y Lin Yuan es ese dios. Akeni Shino, originalmente quería usar una máscara y vivir toda mi vida hasta que conocí a Lin Yuan Hun. Tokisaki Kurumi. Siempre que sea una comisión, incluso si es para salvar la galaxia, Lin Yuan puede hacerlo fácilmente. Esta novela y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia y no debe imitarse. Llovió todo el tiempo. Lin Yuan guardó su paraguas y miró a la pequeña niña que estaba acurrucada bajo el alero. ¿Eres cliente? Lin Yuan tiene 13 años y, aunque su voz es un poco inmadura, la emoción en su tono es como la luz del sol. Infecta instantáneamente a la niña. Miró hacia arriba, su largo cabello negro y liso caía como una cascada y sus ojos llorosos estaban llenos de anhelo. Mirándose el uno al otro, el asombro y el asombro estaban escritos directamente en el rostro de Lin Yuan. Mai-chan, ¿eres tú? Sí, eres Mai-chan, hola Mai-chan, mi nombre es Lin Yuan y soy el dueño de esta casa de todo. El joven dio dos pasos hacia adelante con entusiasmo y se acercó a la niña. ¿Quieres entrar y sentarte? No, esperaré aquí hasta que deje de llover. Mai Sakurajima se negó, pero su estómago protestó ruidosamente. Coco. El rostro de la chica se sonrojó. Ah. Las noticias dicen que lloverá hasta altas horas de la noche. No tenemos criminales en nuestros bosques. Pero hay muchos perros callejeros, y escuché que se unirán para atacar a la gente. Y luego muérdelos brutalmente. Lin Yuan exageró deliberadamente la historia de asustar a los niños en la aldea y vio que el rostro de la niña se puso ligeramente pálido. Se apresuró a añadir. Si te conviertes en mi cliente. No solo hubo comidas deliciosas, ropa de cama cálida e incluso agua caliente a la temperatura adecuada. Entonces, si tienes alguna comisión, dímela y trataré de ayudarte a hacer la realidad. Al mirar la sonrisa alegre en el rostro del joven, el estómago de Mai Sakurajima volvió a emitir un sonido. Entonces Lin Yuan Jun, ¿puedes esconderme? Déjame entrar y esconderme. El chico todavía tenía una sonrisa alegre en su rostro. Entonces esto es un encargo? La chica sintió avergonzada. Genial, se creó la comisión. Comisión, escóndeme. Contenido encargado. Ayudar al empleador a encontrar un escondite. Capacidad de correspondencia. Grado A. Deterioro cognitivo. Clase B. Nivel C. Psicología P. Cabo. Seleccione la capacidad para completar la encomienda del empleador y, una vez completada la encomienda, podrá obtener la capacidad de forma permanente. Al ver las tres opciones frente a él, Lin Yuan miró a Mai Sakurajima. Mai Chan, ¿puedes decirme qué te pasó? Elegiré la mejor manera de ayudarte. Al oír esto, Mai Sakurajima se levantó del suelo. Lin Yuan se dio cuenta de que la gran camiseta de Mai Sakurajima estaba pegada a su piel debido a la lluvia. Deja ver un traje de baño bastante ambiguo debajo de la camiseta. Aunque Mai Sakurajima también es infantil ahora, su figura ya es bastante buena. La camiseta blanca se levanta hacia adelante y el traje de baño rojo de la camiseta se levanta justo a la derecha. Haz que su arco sea más completo y redondo. Mi agente me obligó a tomar una sesión de fotos en traje de baño, así que me escapé. Lin Yuan asintió e inmediatamente eligió a. Deterioro cognitivo. Deterioro cognitivo. Puede cambiar la cognición del sujeto por otras conciencias, y esta cognición proviene de las expectativas del sujeto. Mai Chan, ven conmigo primero. Lin Yuan abrió suavemente la puerta que Mai Sakurajima no podía tocar, y una calidez que era completamente inconsistente con el mundo exterior envolvió instantáneamente el frío cuerpo de la niña. Tomé un par de pantuflas y se las di a la chica que tenía curiosidad y miraba a su alrededor. Lin Yuan volvió la cabeza y preguntó. Entonces, Mai Chan quiere comer primero o bañarse primero? Oh, cámbiate de ropa primero. Yo te llevaré al baño. El agua tibia envuelve el hermoso cuerpo de la niña. Mai Sakurajima se apoyó contra la piedra de lluvia junto al baño, con los ojos fijos en el techo de madera del baño. Este sentimiento hizo esta muy cómoda. Pero sabía que se escondería incluso si hubiera escapado hoy. Pero mientras regrese con esa familia, su vida como una marioneta tendrá que continuar. Y si no regresaba con esa familia, no podría pagarle a este adolescente que parecía de su edad una cantidad razonable. Uf. Exhalando un suspiro, Mai Sakurajima cerró los ojos. Realmente quiero dejar todo esto atrás. Olvídalo. Escondiéndose aquí durante los últimos dos días, tratando de vivir con tranquilidad hasta que se encuentren a sí mismos. La niña tarareó una canción y pateó el agua, pero en ese momento escuchó una voz afuera de la puerta. Mai Chan, te traje un conjunto de pijamas para que puedas ponértelos primero. Está bien. Gracias, Lin Yuan Jun. Dejando la ropa, Lin Yuan fue a la cocina. Cuando su cuerpo volvió a la edad de 10 años y cruzó a esta ciudad costera, Lin Yuan se unió al sistema de encomienda todopoderoso. Al recibir un pedido, el sistema le brindará la posibilidad de completarlo en consecuencia. Utilizar competencias para completar delegaciones. Puedes mantener tu habilidad en tu cuerpo para siempre. Antes de conocer a Mai Sakurajima, simplemente pensó que había viajado a una ciudad costera común y corriente y no pensó que estaba en un cómic en absoluto. Después de vivir pacíficamente en la ciudad durante tres años, Lin Yuan ha ahorrado algunos ahorros y habilidades. Es hora de aventurarse en ciudades más grandes. Lin Yuan tarareó una pequeña canción y preparó la cena de hoy. La tortilla rodó chisporroteando en la olla y una voluta del delicioso aroma flotó y perforó la punta de la nariz de Lin Yuan. Buenos días, Mai Chan. Lin Yuan apoyó su cabeza sobre el hombro de Mai Sakurajima, oliendo suavemente la fragancia que emanaba del cuerpo maduro de la niña. Buenos días, Lin Yuan, espera el desayuno. Está bien, te echaré una mano. Se encendió la llama de la otra estufa y Lin Yuan usó otra sartén para freír el tocino y el pan. Realmente no esperaba que hace tres años las cosas se vieran así. No es porque Lin Yuan me escondió demasiado bien y, al final, los adultos solo pueden llamar a la policía. Esta es obviamente la petición de Mai Chan, está bien. Lin Yuan respondió con una sonrisa y hábilmente cambió el lado del pan. Y si este no es el caso, Mai Chan no podrá deshacerse de la vida de marioneta, ¿verdad? Pero lo más importante es que el pago de alguien aún no se ha realizado. Ahora que internet está tan desarrollado, tenga cuidado de publicar para informarle en línea. Bang. Mai Sakurajima partió la tortilla por la mitad y dijo con una sonrisa. Ahora, le dejaré esto a Lin Yuan hun. No, yo mismo freiré otro. Lin Yuan hun, ¿esto va a desperdiciar comida? Eso no es una recompensa. Hubo mucho ruido en la cocina, y Toyohama y Kaká, que acababan de terminar de lavarse, miró las espaldas de los dos y sonrió. Buen día. Mi hermana tiene una muy buena relación con Lin Yuan hun, jeje. Anoche, mi hermana dijo, guau, guau. Antes de que se pudieran pronunciar las palabras, Mai Sakurajima apareció al lado de Toyohama Kazuka, tapándose la boca con fuerza, con una expresión asesina. Si te atreves a contármelo de anoche, te mataré ahora mismo. Hermana, me equivoqué, Lin Yuan hun, ayúdame. Lin Yuan se cruzó de brazos y observó la obra en el costado. Ex yang chan, ¿es esto una comisión? Calcula, Lin Yuan hun, sálvame, la recompensa es lo que mi hermana me susurró anoche. Al escuchar esta recompensa, Lin Yuan eligió inmediatamente el jiu-jitsu brasileño proporcionado por el sistema. Inmediatamente encerró a Mai Sakurajima en sus brazos. Mai chan lo tengo bajo control, dime, ¿qué dijo anoche? Toyohama y Kazuka acariciaron el desordenado cabello rubio de sus orejas y sus ojos azules mostraron una mirada engreída. Dándose palmaditas en el pecho, que no estaba demasiado lleno, sus dedos se doblaron en garras y agarraron a Mai Sakurajima, que no podía moverse en ese momento. Primero castigaré duramente a mi hermana por Lin Yuan hun, ayudaré a Lin Yuan hun a aliviar su ida y luego se lo diré a Lin Yuan hun. Kazuka Toyohama es un año menor que Mai Sakurajima. Es un niño nacido de los padres de Mai Sakurajima después de su divorcio y su padre se volvió a casar. Es lógico que no puedan estar tan cerca. Pero casualmente, todos eran clientes del nivel de Lin Yuan y se conocieron en la recién inaugurada casa Wansi de Lin Yuan en la prefectura de Chiba. Después de ir y venir, la relación entre los dos creció a pasos agigantados, y pudieron dormir juntos por las noches. Y bajo esta estrecha relación, ella naturalmente conoce las debilidades de Mai Sakurajima. La mano de Kazuka Toyohama descansa sobre la cintura de Mai Sakurajima y le pica constantemente. Ven y prueba el infierno de mi risa. Ja 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 ja. Ja ja ja. Mai Sakurajima rompió a llorar de risa y toda su persona luchó violentamente e incontrolablemente. Lin Yuan tenía miedo de lastimar a Mai Sakurajima, por lo que no usó su fuerza en primer lugar. Inmediatamente comprendió los problemas de todos los adolescentes. Dieciséis años de edad. Es la época primaveral cuando el amor de los adolescentes y las niñas empieza a abrirse. Qué experiencia tan maravillosa, de verdad, es tan genial. Ja 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 ja, no me rindo, me rindo ja ja ja. Mientras se reía entre lágrimas, el rostro de Mai Sakurajima se cubrió de enrojecimiento. Exuda un encanto mortal. Incluso Toyohama y Kazuka no pudieron evitar dejar lo que estaban haciendo cuando lo vieron. Pensé dentro de mí. La brecha entre mi hermana y yo es realmente un poco grande. Sin embargo, es un año menor que su hermana y todavía hay margen de desarrollo. Lin Yuan Hun, suéltala, ven y te lo diré en un susurro. Aunque Lin Yuan se mostró un poco reacio, nadie pudo resistir la atracción de los chismes. Lo más importante es que esos chismes sigan siendo sobre ti. Mi hermana me dijo anoche que Lin Yuan Hun es. La expresión del rostro de Lin Yuan gradualmente se volvió extraña. Mai Sakurajima se levantó y regresó a la estufa bajo la mirada de Lin Yuan, fingiendo estar preparando el desayuno con atención. Calumnia, esto es calumnia. También creo que esto es difamar a Lin Yuan Hun, pero mi hermana también dijo que después de bañarse, le quitarás la ropa interior. Ejem, ejem, es aún más difamatorio, y nunca he hecho algo así en absoluto. MMMMMMMMMMM. Al escuchar a Lin Yuan y Toyohama Kazuka morderse las orejas como si no hubiera nadie a su lado, Mai Sakurajima finalmente no pude evitarlo. Hoy es la ceremonia de inauguración, y si no te das prisa, llegarás tarde. En ese momento, alguien llamó a la puerta de la casa de todo. ¿Hay alguien en casa? Hermana Diez Flores. Al abrir la puerta, el pajarito Yuxiwa y Liua se pararon frente a la puerta de la casa Wansi. Al ver a Lin Yuan, pajarito Yuxiwa suspiró aliviado. Afortunadamente, me puse al día. Los proyectos de la compañía han estado sin aliento recientemente y este niño también te está molestando hoy. Mientras hablaba, Little Bird Yuxiwa giró la cabeza, tiró de Liua y dijo. Hoy es el día de clases. ¿No me causas problemas? Escucha las palabras de Lin Yuan Hun, ¿entiendes? Retírate, bruja, siento un mal mayor que tú. Black Flame Swordsman, ¿es esa la fuente de la destrucción del mundo? El pajarito Yurrokuka se puso la venda de los ojos y miró atentamente a Mai Sakurajima y Kazuka Toyohama que aparecieron al final del porche. No no, la verdadera razón del marchitamiento del mundo está en el gobierno despiado de los bolos más allá del reino de la invisibilidad. Ha reunido innumerables personas fuertes y está a punto de romper los obstáculos del universo. Ellos son la ayuda exterior que encontré. El oculto, Mai Sakurajima, el mártir, Kazuka Toyohama. Pajarito Yuliua inmediatamente se retractó de su postura de ataque y perdió el impulso. Hola, soy el dueño del ojo verdadero del rey maligno. Pajarito, tú, Liua. Por cierto, el ojo verdadero del rey malvado es el más fuerte. Mai Sakurajima está poseída. Mi espada oculta no ha visto sangre en mucho tiempo. Pero en ese momento, olió un leve olor a quemado. No es bueno, poros ya ha matado. Mártires, síganme. Algo tan grande, ¿cómo puedo perder el verdadero ojo de mi rey malvado? Iré. El pajarito se cambió de zapatos y entró corriendo en la casa de todo. Lo siento mucho por ti, como siempre, la recompensa por este encargo es para ti, incluido el almuerzo del niño. Hermana Shiwa, no trabaje demasiado, si hay algo en lo que pueda ayudar en el trabajo, simplemente dígalo. Al mirar la sonrisa de Lin Yuan Yan, pajarito Yu Shiva se sintió muy aliviado. Gracias Lin Yuan Jun por tu preocupación, entonces yo iré primero. Ten cuidado en la carretera. Tan pronto como las palabras cayeron, Lin Yuan escuchó un grito desde la cocina. Maldito poros, arruinaste nuestro almuerzo con un rayo de destrucción. Pajarito Yu Shiva tiene el cabello corto de color púrpura, sus cejas están fruncidas y sus pupilas azules están llenas de pánico. Lin Yuan miró su mano que sostenía la sartén y el pan que cayó al suelo. Supongo que ya me he hecho una idea aproximada de lo que pasó. Quería hacerme el guapo, pero tiré el pan al suelo. Realmente no hay salida, y solo podemos usar a los comerciantes de otra dimensión para reponerlo. Lin Yuan tomó algunos billetes de Xiaoniao Yu Shiva y los agitó. Inmediatamente, le pedí al pajarito que interpretara a Li Hua, un fanático de la riqueza, y lo publiqué. Esa hermana, Li Hua, Lin Yuan Jun, digamos adiós aquí. Ten cuidado en el camino. El hombre valiente y solitario. Cumpliré tu último deseo. La gente aún no está muerta. Lin Yuan no pudo evitar quejarse y extendió la mano para despedirse de Fengbin y Kazuka. Tu hermana solo postulará para la Escuela Secundaria General de Artes Marciales el próximo año, ¿es apropiado vivir aquí tan temprano? No quiero saber quién está en la raíz de esto. Si no fuera por la reunión de hace tres años, que de repente me hizo popular, mi tía no habría entrado en las filas de los ídolos. Con Xi'an. Está bien, está bien, todo es mi culpa. Cuando Little Birdiu Li Hua escuchó las palabras de Lin Yuan, rápidamente se levantó para defender a Lin Yuan. Los socios justos también cometen errores. De todos modos, se han repetido todas las opciones de habilidad para este cuidador encomendado. No sé qué tipo de efecto tendrá si elijo uno duplicado. Selección de habilidad. A. Guardaespaldas personal. La habilidad del guardaespaldas personal se ha repetido y el guardaespaldas personal se ha actualizado a LV2. Nombre cambiado a Gold Bodyguard. Gold Medal Bodyguard. La élite de los guardaespaldas, con una fuerte capacidad de combate individual y reconocimiento habilidad, sin miedo a la muerte, y se parará frente al empleador si juras morir. E. Resulta que se puede actualizar. Nunca antes había pensado en algo así. Alegrense, todos los conocimientos y precauciones pertinentes sobre el guardaespaldas de la medalla de oro. Incluso las funciones corporales se superpusieron al cuerpo y la memoria de Lin Yuan. En este momento, ve de seis maneras y escucha en todas las direcciones, y puede percibir claramente el mejor lugar al acecho al observar el entorno que lo rodea. Sin embargo, Li Hua, la gira del pajarito, no es un líder nacional y es imposible encontrar asesinatos o peligros escandalosos. Entonces Lin Yuan todavía estaba bastante relajado. Pero su mirada no pudo evitar vagar sobre cada transeúnte a su alrededor. Li Hua-chan, ¿qué quieres comer hoy al mediodía? Rollitos de cerdo, lasaña. Es un poco complicado, espera y mira si hay una tienda en la calle. El pajarito que recibió la respuesta se puso muy feliz y murmuró rollitos de cerdo y lasaña durante todo el camino. Mai Sakura-hima miró a Lin Yuan, la abrazó y dijo, ¿qué hay de mí? Aún no has pagado, Shi Hua es un empleador, así que, naturalmente, tienes que escuchar la opinión de Li Hua. H.M.P.H. Estúpido. ¿Qué dijiste? Mai Sakura-hima volvió la cabeza. Lo escuchaste mal, no te llamé estúpido, o odio algo así. Y esto no es un regaño, sino una declaración de hecho. Tan pronto como las palabras cayeron, un cerdo perro salchicha entró corriendo en el campo de visión de Lin Yuan. Se frotó y se frotó los pies. Ah, Wan, Wan. Saber sacó la lengua y movió la cola frenéticamente. Yoshi-yoshi-yoshi. Bajo el toque de Lin Yuan, Saber giró su vientre. Sabré, ¿qué pasa con tu maestro? En ese momento, una figura salió corriendo de la esquina de la calle. Sable. Ah. Hola, Lin Yuan-hun. Yui Yui Yiyama vio a Lin Yuan y mostró una expresión clara. Inmediatamente ella se agachó. Aunque la temperatura de la mañana de verano aún no ha aumentado, Yui Yiyama ya está sudando ligeramente mientras corre. Ahora, en cuclillas, una leve aura de niña apareció en su rostro. El cabello rosa pálido, junto con sus músculos pectorales mayores bien desarrollados, instantáneamente atravesaron la vista de Lin Yuan. Pequeño villano, Sabré, incluso si encuentras a Lin Yuan-hun, no podrás liberarte de la correa. ¡Qué pequeño villano! Al ver a Yui Yiyama extender la mano para pelear. Saber rápidamente giró su barriga, meneó la cola y se metió debajo de la entrepierna de Lin Yuan para esquivar. Simplemente giró la cabeza en secreto y observó la reacción de su maestro, moviendo la cola salvajemente. En ese momento, un automóvil de lujo negro pasó junto a varias personas y Lin Yuan vio vagamente una figura familiar. Sal, pequeño villano. Vete a casa con mi hermana, y mi hermana asistirá a la ceremonia de apertura dentro de un rato. Mientras hablaba, Yui Yui puso la correa del perro en la mano de Lin Yuan. El pequeño no se resistió y Lin Yuan lo encerró con éxito. ¿Yui-chan vive cerca? Bueno, todavía hay mucho tiempo, y no llegaré tarde a la escuela cuando traiga a Saber de regreso. En ese momento, Yui 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 notó que Maisa Kurahima, que era llamativa, estaba apretujada frente a Saber con Yurokuka, un pajarito. Parece que le tengo un poco de miedo a Sabré. Entonces dijo. Sabré se porta muy bien, nunca ladra ni muerde. Sabré. Sí, Sabré. Por cierto, mi nombre es Yui Yui Yama, y he molestado a Lin Yuahun muchas veces antes para ayudar a encontrar a Sabré. ¿Estás usando el uniforme del general Martial Hai? ¿También eres un estudiante de primer año del general Martial Hai? Debido a que va a la escuela secundaria, Maisa Kurahima ha estado fuera del cine durante medio año y el papel que elige es relativamente conservador. Tiene algo de fama en China, pero aún no ha alcanzado el nivel que todos conocen. Soy Maisa Kurahima y actualmente me quedo en la casa de Lin Yuan Hun. ¿Eh? Esta noticia sorprendió a Yui Yui Yuyama y Yu Yakatotori. Chicos, ¿están viviendo juntos? Esto no es convivencia. La hermana menor de Maisa Kurahima también vive en Everything Goes. Al escuchar la explicación de Lin Yuan, el pajarito Yui Yui hizo un puchero y el cabello opaco de su cabeza colgaba con tristeza. Eh, además de Mai-chan, hay otras mujeres. Mai-chan, ¿por qué no me lo explicas? Maisa Kurahima la abrazó por los hombros. Lo que dijo Ryua es la verdad, hace tres años, Lin Yuan Hun me vio. Corta, de todos modos, es muy H. Lin Yuan sonrió amargamente. ¿No hables a medias? Oye. Estaba justo frente a la puerta ese día. HMPH. Lin Yuan Hun no solo es muy H, sino que tampoco tiene vergüenza. Lin Yuan miró a Mai Sakurahima. Si vuelves a hablar, no te dejaré entrar esta noche. Estoy hablando de la puerta, la puerta de la casa, no de la puerta de mi dormitorio, oigan, ¿qué están pensando? Por supuesto, Mai-chan quiere entrar, y definitivamente no lo detendré. Mira, se revela la forma original de H. Ja ja ja. Ja ja. Yui Yama soltó una carcajada como una campana de plata. Lin Yuan Hun y Mai-chan tienen una muy buena relación. Pero esta. La mirada de Yui Yama se desvió hacia el cuerpo del pájaro Yurokuka. Comparada con Mai Sakurahima, esta chica también es exquisita. Es solo que es pequeña y hay un poco de rareza en ella. Cabello azul y violeta, ojos como zafiros. El cuerpo está cubierto por el uniforme escolar, y no se ve claramente, pero no se descarta que exista una situación oculta. Y cuando el pajarito Yu Liyua vio a Yui Yui Yiri Yama preguntar su nombre tan formalmente, de repente se sintió un poco avergonzada de hablar. Yo, mi nombre es pajarito, Liyua. Yui Yiri Yama es muy buena observando palabras y sentimientos, y al ver que el ambiente no es el adecuado, se apresuró a despedirse. Esa salsa Liyua, salsa Mai, Lin Yuan Hun, volveré primero. Hasta luego. Hasta luego. Después de despedirse, Yui no pudo evitar preocuparse un poco por la relación entre Lin Yuan y Mai Sakurahima. ¿Hace tres años? Conocí a Lin Yuan Hun hace solo dos años. Vaya, ¿cómo es posible que este chico conozca tantas chicas hermosas y lindas? ¿Cómo conociste a Yui Chan, Lin Yuan Hun? Mai Sakurahima habló para espiar al enemigo. Black Flame Swordsman, yo también quiero saberlo. Fue ella quien me confió la tarea de encontrar a Sabré, y después de algunas idas y venidas, naturalmente llegué a conocerme. Aunque la comisión solo se pagó por mil puertas. Y las galletas horneadas que ella misma hizo, y las galletas horneadas no estaban deliciosas. Pero siguiendo el principio de la mala alimentación, aún así terminé de comer. Al escuchar la respuesta de Lin Yuan, Mai Sakurahima elevó silenciosamente el nivel de amenaza de Yui Yama. La ambición del lobo ha sido planeada durante mucho tiempo. Mai Sakurahima volvió la cabeza para mirar al pajarito Yui Yua. Entonces, ¿cómo conociste a Lin Yuan Hun? Fue entonces cuando rescaté al niño del rey demonio. Ah, este recuerdo insoportable, mis ojos. En realidad, rescaté a la niña que estaba atrapada entre los arbustos. Explicó Lin Yuan en voz alta. Eso es obviamente una magia de enredo maligno. El pájaro nada en seis flores. Entonces Yui Yua venía a menudo a mi tienda a jugar, pero regresó a su ciudad natal durante las vacaciones de verano y regresó recientemente. En cuanto a la hermana de Yui Yua, Shi Yua, fue porque Yui Yua se escapó de casa, así que acepté el encargo y la encontré. HMPH. Little Birdy Uli Yua estaba engreída, como si lo que acababa de decir fuera un elogio. Somos camaradas de armas de la Alianza de Protección del Reino Invisible, y somos existencias que podemos darnos la espalda por completo. Al observar la expresión orgullosa del pajarito Yui Yua, Mai Sakurajima también elevó su rango a A. En retrospectiva, el potencial es enorme. Por cierto, Cobert, ¿cómo conociste al espadachín de la llama negra? Mai Sakurajima levantó la cabeza con confianza. Entonces tengo que decir que en una noche lluviosa hace tres años, casi fui derrotada por el rey demonio. Entonces Lin Yuan Jun me recogió y me enseñó una magia. Se llama deterioro cognitivo. Ja. Suena increíble. El pajarito Yui Yua reaccionó. Oh. Resulta que el oculto vino así. Entonces solo puede ser considerado un sirviente del espadachín de la llama negra. Pajarito Yui Yua mantuvo la cabeza en alto como si hubiera ganado una batalla. Lin Yuan no se molestó en explicar y no intervino. Pronto, el grupo cruzó la puerta de la escuela y llegó al cartel público. Un año grupo J. Estoy en esta clase. Mirando hacia abajo a lo largo de la lista de clases, Lin Yuan vio muchos nombres familiares, Kitagawa Kaimen, Gotokazuri y Snow Snow Snow. Y luego la directora, Shizuka Hiratsuka. Van la bla. La puerta se abrió y una mujer con una bata blanca de laboratorio subió al podio en unos pocos pasos. Escribe su nombre con tiza. Pequeños, tienen mucha suerte, seré su maestra titular durante los próximos dos años. Al mismo tiempo, también soy su maestra de vida y consejera del club. Ahora déjenme ir por el pasillo, hombres y mujeres se paran en dos filas. Nadie preguntó el nombre de Hiratsuka Shizuka, solo en el impulso con el que habló hace un momento. Hiratsuka Shizune parece estar ligada a esta hermosa maestra con bata blanca que habla con un acento un tanto mixto. A excepción de ella, nadie es Hiratsuka Shizuka, y no se puede llamar Hiratsuka Shizuka. Los estudiantes en el salón de clases salieron en masa, solo el espíritu de este maestro. Todos sospechaban que si eran un poco más lentos, el puño del profesor Jin caería sobre ellos. Está bien. Ahora ustedes, hombres y mujeres, se enfrentan y comiencen a presentarse. Los niños y niñas de la clase estaban relativamente igualados, pero la primera vez que se conocieron fue en este tipo de entorno público. Es inevitable que no puedas dejarlo oír. Pero Lin Yuan era diferente y abrió directamente la voz. Mi nombre es Lin Yuan y estoy muy feliz de estar en la misma clase contigo, porque hay una casa wansy en casa, por lo que mis intereses son muy amplios y mis pasatiempos son muy complicados. Y planeo establecer un club de maestros en la escuela, todos pueden unirse y todos pueden confiar. No muy lejos, la nieve brilla bajo la nieve. Aunque el contenido del club está un poco sesgado, las funciones básicamente coinciden. Además, la familia de Lin Yuan es dueña de todo y habrá muchos aspectos en los que él no ha estado involucrado. Ministerio de Ministerio. M. Xuenai lo pensó bajo la nieve e iba a ponerlo primero. Veamos si se puede establecer el club wansy de Lin Yuan, si se establece, me uniré a él, si no se establece, solo será el último lugar del grupo. Con ese pensamiento, Xuenai no pudo evitar mirar de reojo al joven llamado Lin Yuan. No es demasiado alto, su cabello no es demasiado largo, sus cejas y ojos son hermosos, su sonrisa es alegre y se ve muy amable. Estas personas suelen tener mucho tacto. Después de todo, no hay forma de que la familia de Lin Yuan sea una casa de todo. Se trata de tratar con todo tipo de personas. En este momento, la compañera de clase frente a Lin Yuan tomó el relevo. Hola a todos, mi nombre es Megu Mikato, no tengo ninguna habilidad especial, es un placer conocerlos. Mirando a Megu Mikato, que no tenía ninguna característica personal propia, Lin Yuan sonrió feliz en su corazón. La presencia de Saje Megumi todavía es muy débil. Incluso la voz es suave, como si hubiera sido diseñada deliberadamente para no dejar una impresión demasiado profunda en todos. Hola a todos, mi nombre es Kitagawa Kaiju, no tengo ningún pasatiempo especial. Estoy muy feliz de estar en la misma clase que ustedes y ser amigos suyos. La altura de Kitagawa Yoshimo es bastante capaz entre las chicas, y se ve exquisita y su hermoso cabello rubio la convierte de repente en el centro de atención de las chicas. Las pupilas rojas le dieron una sensación de dejabu vampírico. La mirada del niño sobre su cuerpo será como un cubo de hielo que se encuentra con el sol, casi derritiéndose. Es solo que justo cuando el ambiente estaba animado, sonó una voz fría, por lo que la llama que acababa de surgir se apagó rápidamente. Soy Yukino bajo la nieve y es un placer conocerlos a todos. Arrogante y frío. Pero bajo la nieve, Shue es obviamente más flexible que los demás, y tiene un cabello negro largo y liso que obviamente es más grande que los demás, y obviamente parece una persona común y corriente. También hizo que los estudiantes mantuvieran su admiración por esta arrogante belleza de hielo. Desde la distancia, es solo que no será fácil acercarse. Sin embargo, Lin Yuan sabía que Gaoleng era solo su disfraz, y solo lo descubriría después de deshacerse de él. Además de tener frío, también es muy venenosa. Sin embargo, en general es muy amable. Después de las siguientes escenas sin complicaciones. Con cabello morado y negro, ojos estrellados y una autopresentación con la transformación estandarizada de ídolo, Ayushino instantáneamente encendió la atmósfera nuevamente. Hola a todos, soy un artista cantante que actualmente está activo, Ayushino, y espero ser feliz y crecer junto a ustedes en el próximo año escolar. ¡Guau! Hay artistas en nuestra clase. Es tan hermoso, ¿tienes una canción debut? ¿Cómo se sumará el soporte? Por un tiempo, el entusiasmo de todos fue alto, solo Gotoichiri se estremeció y se escondió al final, ansioso por derretirse en el acto para enfriar a todos. Silencio, pequeños. Jinku te dio una orden y la aguja cayó inmediatamente en la escena. Obviamente, el efecto de desmontaje de Iratsuka es sobresaliente y nadie se atreve a maltratarlo ahora. Continúa más tarde. Gotoichiri tembló. Yo, yo, se llama Gotoichiri. Muy. Suena el timbre de la clase en este momento. Iratsuka solo pudo pedirle a Gotoakazuri que hiciera una pausa primero. El último compañero de clase se llama Gotoakazuri. La gente se ayudará y competirá entre sí durante los próximos dos años. ¿Puedes venir a verme por algo? Por supuesto, también puedes encontrar a Lin Yuan. Debería estar feliz de ayudar a todos. Muy bien, pequeños, la fila está ordenada, vamos al lugar. Cuando llegó a la cancha de baloncesto, Lin Yuan tomó la iniciativa de unirse a las filas de taburetes móviles. Jinke, maestro, ¿esto es un encargo? Iratsuka Jin miró a Lin Yuan de manera extraña y dijo, eso incluye la parte que está empaquetada. Comisión. Cargar sillas. Contenido confiado. Ayudar al empleador a mover, colocar y reciclar sillas. Habilidad de correspondencia. Nivela, habilidades de manejo especiales. Clase B. Capacidad super grande. Clase C. Trabajo duro. Selecciona la capacidad para completar la encomienda del empleador y, una vez completada la encomienda, podrá obtener la capacidad de forma permanente. Las capacidades que ofrece el sistema son claras de un vistazo. La capacidad extra grande y el trabajo duro son habilidades muy comunes. Presumiblemente, esto sólo aumentará cualidades físicas como la fuerza y la resistencia. Y esta opción A. Las habilidades de manejo especiales son habilidades que pueden atraer la atención, mostrar fuerza y sorprender a todos. Sienta las bases para tu próxima sociedad Wanshi. Una sonrisa apareció en el rostro de Lin Yuan. Trato. Tan pronto como las palabras cayeron, los recuerdos y habilidades relacionados con la elección de técnicas de manejo especiales surgieron naturalmente del cuerpo de Lin Yuan. Di que es una silla. De hecho, es un taburete plegable con respaldo. Otros estudiantes todavía llevan cuatro hojas y las abren constantemente. Lin Yuan ya había apilado veinte hojas a la vez. Cuando apareció. Los ojos de todos se centraron instantáneamente en las sillas meticulosamente apiladas. Y debajo de la colina donde están apilados los asientos, las piernas que no se ven diferentes a las de la gente común. Vaya, este niño, Lin Yuan, en realidad tiene una fuerza tan fuerte. Hiratsuka no esperaba que Lin Yuan pudiera cargar tanto a la vez, pero rápidamente apareció una sonrisa juguetona en su rostro. Pero si puedes permitirte el lujo de tomar tanto a la vez, no puedes dejarlo tan fácilmente. Tenía mucha curiosidad por saber cómo Lin Yuan resolvería este problema. Kitagawa Kaimen se acercó a Lin Yuan y dijo en voz alta. Lin Yuan, ¿hay algo en lo que pueda ayudar? Y yo también quiero ayudar. Ayushino estaba lleno de vitalidad y, naturalmente, luchó codo a codo con Kitagawa Umingu. Llegas justo a tiempo. No soy muy hablador en este momento, así que puedes ayudarme a limpiar el salón de nuestra clase. Ah. ¿No necesitas que te ayudemos a moverte? El encargo que prometí, naturalmente, se realizará en persona, esto es ética profesional. Mientras hablaba, el centro de gravedad de Lin Yuan bajó y se puso en cuclillas directamente en el suelo. Las sillas en la lista instantáneamente entraron en contacto con el suelo y aterrizaron en el suelo. Goto Kazuri-san, por favor dame un pequeño camino, voy a empezar a colocar las sillas. Eh. Goto Yili se dio la vuelta temblando y vio el rostro de Lin Yuan con una sonrisa alegre. Eh, oye, ¿es esto un ángel? Cuando lo vi, no me sentí nervioso en un instante. En ese momento, Shunai, que estaba observando en secreto, se acercó y se alejó frente a Lin Yuan. De repente empezó a ser una ninfoman a Goto Yili. También tenía curiosidad por saber qué haría Lin Yuan a continuación. Después de todo, tomó tantas sillas a la vez. Si los pones uno por uno, perderás el tiempo y no hablarás de ello. La atención que despertó antes y la imagen establecida por ella también colapsarán en un instante. ¿Pero qué hará? Tirando de Goto Yili para que se quedara quieto, su mirada se fijó en el cuerpo de Lin Yuan. Gracias, Yukino-san, por ser de gran ayuda. Tan pronto como las palabras cayeron, Lin Yuan tomó la silla y la arrojó al campo abierto. Es solo que cuando están en el aire, todas estas sillas se estiran y se despliegan solas. Inmediatamente quedó cuadrado y aterrizó firmemente en el suelo. ¡Guau! ¿Es esto magia? Mira a ese chico, es increíble. Los ojos que ya estaban atraídos instantáneamente mostraron una mirada de sorpresa, e inmediatamente dejaron escapar un estallido de suspiros. Eh, todavía se pueden colocar las sillas así. Un chico fuerte intentó imitarlo, pero tan pronto como la silla fue arrojada, cayó al suelo con un chasquido. ¿Cómo lo hizo? Esta es la habilidad que el espadachín de la llama negra, Lin Yuan, ha practicado duro día y noche. Y yo, como su compañero, no tengo la misma fuerza que él, pero soy el heredero del ojo verdadero del rey malvado. Comparado conmigo, Lin Yuan es todavía un poco peor. Little Birdy Uliua sostuvo con orgullo su cintura, como si todos estos logros fueran suyos. Las chicas de los alrededores inmediatamente se reunieron alrededor. ¿Ese chico se llama Lin Yuan? ¿Tiene una novia? ¿Tienes su dirección de correo electrónico? Mira las sillas que quedan ordenadas en medio minuto. Hiratsuka Shizuka también se quedó en el lugar. Sin embargo, la familia de Lin Yuan es quien abrió la casa Wanshi, y si hubiera estado en contacto desde que era un niño, sería normal poder dominar tales habilidades. Parece que dijo que quería dirigir un club Wanshi en la escuela y que quería jugar de verdad. Pero está bien, tal vez este pequeño diablillo pueda ayudarlo mucho. Gotoichiri, que había vuelto a sus sentidos no muy lejos, vio la escena frente a él y de repente se sintió más seguro de la identidad de Lin Yuan como un ángel. Y junto a ella, bajó la nieve, la pequeña boca de Shunai se abrió levemente. No pude aceptar una escena así en mi cabeza por un tiempo. En medio minuto, todas las sillas estaban dispuestas y las dos columnas ordenadas estaban muy ordenadas. Lin Yuan también volvió la cabeza y volvió al almacén. Cuando regresó, el grupo J se había convertido en la clase más rápida del campo en completar su tarea. Lin Yuan Hun, ¿cómo lo hiciste? ¿Conoces la magia? Oshino Ai se inclinó frente a Lin Yuan y sus ojos con estrellas eran como un sueño. Sí, sí, Lin Yuan Hun, pero aparte de esto, ¿Lin Yuan Hun tiene alguna otra magia? Kitagawa Kaimu captó la conversación y su rostro estaba extremadamente emocionado. Lin Yuan sonrió, el calor cálido era como el sol y, en un instante, todos parecían estar en una playa soleada. Lo sé todo, incluso los cortes de pelo y el maquillaje. Cuando llegue el momento, se establecerá la sociedad wanshi y todos podrán venir y animar más. Iré, Lin Yuan Hun. Kitagawa Kaimu casi dijo que quería pedirle a Lin Yuan que le ayudara a hacer el disfraz de Kos. Y la sonrisa alegre de Lin Yuan pareció bajar la guardia por completo. Avergonzada de ponerse las patillas detrás de las orejas, la sonrisa de Kitagawa Umimu es tan brillante como un girasol. ¿Entonces Lin Yuan Hun puede escribir canciones? Osino ahí preguntó con curiosidad. Si quieres delegar, lo haré yo. Las mejillas de Ayosino se sonrojaron levemente y le confiaría lo que quisiera. ¿Es una confesión? ¿Cómo puedes confesarte tan pronto como te encuentras? Ayosino, no estés de mal humor. Volviendo a sus sentidos, Ayosino mostró una sonrisa brillante. Entonces, cuando se establezca la sociedad wanshi, iré a patrocinarla de inmediato. Y yo. Y yo. Mirando a Lin Yuan, que estaba rodeado por todos, Gotoichiri estaba un poco deprimido. Pero en ese momento, Lin Yuan la notó. Girando la cabeza hacia ella, sonrió levemente. Gotoichiri inmediatamente se cubrió la cara. Pase lo que pase, también quiero pedirle ayuda a Lin Yuan Hun. Pequeños, los asientos están listos, todavía no están sentados, ¿qué están haciendo allí? Hiratsuka exhaló y abrió la voz, y los estudiantes inmediatamente tomaron asiento. No pasó mucho tiempo. Una chica con rostro cansado se subió al podio y pronunció un discurso como representante estudiantil. El representante estudiantil en la ceremonia de apertura era un estudiante de segundo año. Es tan hermoso. ¿Cómo se llama? Parece que se llama Kasumigaokashiyu. Kasumigaokashiyu, ¿qué nombre tan temperamental? Al escuchar las discusiones de sus compañeros, Lin Yuan tuvo la ilusión de soñar con regresar a la escuela secundaria. Pero miró a la chica de la mesa de al lado a su alrededor. Lin Yuan estaba muy seguro de que este era un paraíso con el que nunca podría soñar. Ayushino al frente, Kitagawa umimu a la izquierda, Yukino bajó la nieve a la derecha e Ichirigoto atrás. Así es. ¿Qué pasa con la santa Megumi? ¿Ella activó sus habilidades? Lin Yuan miró a su alrededor e inmediatamente la vio frente a la derecha. Como si sintiera la mirada de Lin Yuan, Megumikato volvió la cabeza. Ah, ¿hay algo que Lin Yuahun me esté buscando? No es nada, es solo conocer a los compañeros de clase. La puerta del aula se abre. Hiratsuka subió al podio. Pequeños, sé que esta parte puede ser un poco aburrida, pero no puedo evitarlo. Tomó la tiza y rápidamente escribió los títulos de los líderes de la clase uno tras otro en la pizarra. Primero que nada, el líder del escuadrón. ¿Tiene usted alguna recomendación? Los ojos de todos en la clase recorrieron a Ayushino y Lin Yuan. Ayushino. Lin Yuan. Los nombres de los dos se mezclaron en la clase. Hasta que Ayushino levantó la mano y se levantó ante los ojos de todos. Recomiendo a Lin Yuan. Lin Yuan, ¿qué piensas? Como maestro, Hiratsuka Jin naturalmente podía decir por el rostro de Lin Yuan que no parecía querer realmente conseguir este puesto. Maestro Jin, ¿por qué voy a preparar en un club one si normalmente no tengo mucho tiempo? Así es, el Everettings Club es la casa de Everettings en la escuela. Todo está encargado. Si haces todo, estará muy ocupado. Sí sí sí. Hiratsuka pensó por un momento y lanzó una pregunta. ¿Y si esto es un encargo? Te encomiendo ser el presidente de la clase y ayudar a administrar la clase, y la recompensa es darle a tu club one si una luz verde razonable. Sabes, las condiciones para postularse para formar un club en el primer año son bastante exigentes. Lin Yuan sonrió. Si es una comisión, la aceptaré. Encomienda. Conviértete en líder de escuadrón. Detalles de la comisión. Conviértete en líder de clase y ayuda a Shizune Hiratsuka a administrar la clase. Habilidad correspondiente. A. Más de 100 millones de experiencia en gestión de proyectos a gran escala. B. Cultura del lobo de lavado de cerebro. C. Gestión del equipo de operaciones de comercio electrónico. Seleccione la capacidad para completar la encomienda del empleador y, una vez completada la encomienda, podrá obtener la capacidad de forma permanente. ¿De qué hay que preocuparse? Aquí, simplemente elija. Por lo general, es difícil abordar el aspecto de gestión, la experiencia de gestión de este proyecto a gran escala de más de 100 millones de yuanes. Para un equipo tan pequeño de 40 personas. ¿No es fácil? Mientras Lin Yuan usó su conciencia para determinar la opción. Inumerables recuerdos y experiencias están apareciendo. Ya veo ya veo. Con el dominio de estos recuerdos, Lin Yuan se dio cuenta de inmediato de que los cuadros restantes de la clase eran la clave para su propia gestión. Si los cuadros de la clase son capaces, entonces no importa si ellos mismos se dan la mano. Pero si no eliges bien, tendrás que consumir la mayor parte de tu energía. Maestra Jin, ya que confirmé que me convertí en presidenta de la clase, ¿puedo hacer algunas sugerencias para otros puestos? Iratsuka Jin miró a Lin Yuan, y sus ojos también estaban llenos de sorpresa. Lin Yuan pudo tomar tal iniciativa para proponer, lo que demostró que estaba formando seriamente su propio grupo. Sabe más de lo que jamás imaginó y realmente ha encontrado un tesoro. Sí, dices. Comité de estudio, recomiendo a Yukino-san. Cuando se publicó la lista, seguí la lista de las 10 mejores escuelas y Xuenai estaba en tercer lugar. Guau. Al escuchar las palabras de Lin Yuan, todos se sorprendieron. Hay incluso los 10 mejores jefes de nuestra clase. Guau, lloré, Shueva me llevó. Yukino-san, que ya tiene el impulso de un comité de estudio. Sí, sí, y es hermoso. En medio de la discusión, Xuenai dejó el pequeño cuaderno que tenía en la mano, se levantó y dijo con frialdad. ¿Sabes por qué Lin Yuan presta atención a los 10 primeros de su grado? Oh sí. Soy un cabrón y siempre solo he mirado mis rankings. Yo también. ¿Por qué? Los ojos de todos se volvieron hacia el cuerpo de Lin Yuan, porque es el primero de su grado. ¿Hay alguna razón celestial para esto? ¿Lin Yuan, el primer grado del grado? No puedo creerlo, el primer y tercer grado están en nuestra clase. Lin Yuan es el verdadero muslo. Lin Yuan es un nerd en mi impresión. Es completamente diferente, es tan poderoso. Detener. Iratsuka detuvo la conversación de todos. Debido a que Lin Yuan ya es el líder de la clase, mi candidato ideal para el puesto de miembro del comité de estudio también eres tú. ¿Cómo te va, Yukino-san? Al ver la mirada de Iratsuka, Yukino asintió bajo la nieve. Estoy de acuerdo con la sugerencia de Lin Yuan, pero en consecuencia, quiero unirme al club Wanshi de Lin Yuan. Bajo la nieve, Shuen Aizan quiere unirse, por supuesto que es demasiado tarde para darle la bienvenida. Entonces se decide el comité de estudio, y el comité de entretenimiento permitirá que Ayoshino sea miembro, no hay problema. Wow. Estoy de acuerdo. Segundado. Aichan, soy tu fan. Ayoshino sonrió y estaba lleno de vitalidad. Gracias, gracias, definitivamente me portaré bien. Ayoshino falló por unanimidad sin lugar a dudas. ¿Qué pasa con el comisionado de vida? Iratsuka jing miró a Lin Yuan y la sonrisa en su rostro no pudo ser reprimida. Las sorpresas seguían apareciendo y cada paso estaba en línea con su corazón. Comisionado de vida, recomiendo a Megumikato. Eh. ¿Megumikato? Nuestra clase parece estar por llegar. Los compañeros de clase estaban aún más confundidos. ¿Megumikato? Oms. La propia Megumikato se sorprendió. Ojos grandes llenos de grandes dudas. Volvió la cabeza para mirar a Lin Yuan. Sin embargo, Lin Yuan simplemente le sonrió. Megumikato, compañera de clase, por favor levántate. Megumikato se levantó suavemente, sin apenas hacer ruido ni siquiera empujando el taburete. Maestra, soy Megumikato. En ese momento, los ojos de todos convergieron en Megumikato. Pelo corto habitual, color de pelo habitual, uniforme escolar habitual, altura habitual, todo era muy habitual. Tanto es así que Iratsuka suele olvidarlo. Realmente es un poco inmerecido olvidar los rostros de tus propios alumnos. Iratsuka miró más de cerca a Megumikato y habló. Entonces, ¿tienes algún problema con el comité de vida de Megumikato? Eso, señor Jin, no es que tenga ningún problema con el puesto del comité de vida. Es que la gente debería tener problemas conmigo en este puesto. Después de todo, la tarifa de la clase la administra el comité de vida, así que todos tienen que confiar en mí. El ángulo de saliva de Megumikato es siempre muy agudo. Iratsuka Jin miró a Lin Yuan. Lin Yuan, ¿cómo vas a convencer a todos esta vez? Lin Yuan tenía una sonrisa en su rostro. Abrí la casa Wanshi y he entrado en contacto con todo tipo de personas. Como tengo mucho contacto, tengo cierta intuición. Creo que Megumikato podrá asumir el papel de miembro del comité de vida. ¿Te sientes intuitivo? ¿Puedes creerlo? Esta pequeña niña no parece ser muy confiable. El miembro del comité de vida de mi escuela secundaria era pequeño y parecía amable, pero malversó la matrícula de la clase. ¿Y este tipo de cosas? Así es. La atmósfera en el salón de clases gradualmente se volvió extraña y toda la atención se centró en Megumikato. Confíe en el juicio del líder de la clase, y vi a Megumikato, que no sabía que había alguien a su lado, recogió el confeti al lado del bote de basura y lo arrojó. La voz fría instantáneamente suprimió. El discusión, y bajo la nieve, Shunai apoyó a Lin Yuan. También confió en el juicio del líder del escuadrón. Con estas dos personas apoyando a Lin Yuan, incluso si alguien no está de acuerdo, sigue siendo una parte muy pequeña del resto de la clase. Los ojos de Hiratsuka se iluminaron. ¿Este chico está demostrando su autoridad y la del equipo? Sé mucho. Bueno, los compañeros de clase no tienen objeciones, y el miembro del comité de vida es Megumikato. Los representantes de la clase son seleccionados por los propios profesores, por lo que la clase comienza en serio. La elección de los cuadros de la clase ha llegado a su fin. Fin. La maestra también entró al salón de clases. Entre clases, Lin Yuan vino a la oficina. Envíe una solicitud a Hiratsuka para el club. Hiratsuka miró a Lin Yuan con curiosidad durante 10 segundos. Entonces salió una frase fría. Lin Yuan, realmente no pareces un chico de primer año de 16 años. El maestro tiene razón, mi edad real es aproximadamente la misma que la del maestro, si no coincidimos entre el maestro y el alumno. Te llamo Jin Lindo, ¿me llamas Lin Yuan Jun o algo así? Buen chico, Lin Yuan habló a una velocidad asombrosa. Antes de que Hiratsuka pudiera reaccionar, ya había escupido un montón de bala bala. Tranquilo Lindo. ¿Eh? ¿Dónde está mi ternura? Al pensar en este título, el puño de Hiratsuka se endureció ligeramente. Existe la sospecha de que está listo para funcionar. ¿Cómo te atreves a poner un apodo? ¿Dónde está linda la maestra? Es hermoso en todas partes. La frente de Hiratsuka Shizuka estaba magullada. El coraje de Lin Yuan es realmente grande, no creas que eres el líder de la clase, puedes hacer lo que quieras. Soy tu jefe inmediato. Bueno, Jin es linda cuando está enojada. Al momento siguiente, el puño de Hiratsuka parecía haber superado el límite de velocidad e instantáneamente llegó al estómago de Lin Yuan. Pero la mano de Lin Yuan se extendió justo a la perfección, bloqueándola imparcialmente. En ese momento, la puerta se abrió y los otros maestros entraron. Lin Yuan inmediatamente dijo. Está bien, maestro Jin, déjeme este asunto a mí. Dicho esto, se dio vuelta y saludó a la maestra antes de irse. ¿Es este el líder de tu equipo J? Hiratsuka no lo pensó. Es el terrorista que más dolor de cabeza me da en mi clase. ¿Simplemente lindo? Hiratsuka miró su puño. ¿Qué es tan lindo? Hiratsuka tiene unos 27 años. Tiene el cabello negro y rizo y, debajo de sus heroicas cejas, sus ojos brillan como gemas negras. Las semillas de melón son ligeramente delgadas. Y como son profesores, no tendrán mucho maquillaje. Pero su piel se ha mantenido bien y tiene una sensación saludable y radiante. Viste vestimenta profesional y siempre le gusta usar una bata de laboratorio encima. La figura no parece muy obvio, pero es bastante grande. Además, soy un adulto que ha participado en el trabajo. Está impregnada de una madurez que una niña no tiene, pero en realidad es una niña sobrante que ni siquiera ha firmado una mano. ¿Y si fuera realmente lindo? Entonces, ¿por qué no te permites buscar un novio a esta edad? Mirándose en el espejo, Hiratsuka no podía entenderlo. Pero cuando pensó en su novio, el rostro de Lin Yuan apareció en su corazón. Este pequeño fantasma, si naciera unos años después, tal vez realmente se sentiría tentado. Ups. Hay un terrorista en la clase, ¿qué debo hacer en el futuro? Volviendo a su estación de trabajo, Hiratsuka no pudo evitar murmurar en voz baja. Sobre la mesa estaba la solicitud de Lin Yuan para un grupo de todo. Ella dio un rápido barrido. Es necesario que te paguen, en cualquier forma, y se desaconseja la prostitución blanca. ¿Eh, todavía hay que pagar a este club? ¿Qué me pagan? La repentina aparición de Kirizumato sorprendió a Hiratsuka Shizuka. Dije, puedes hacer algún sonido cuando caminas. Entendido, Mayor Jin. Pero el Mayor Jin estaba muy concentrado en este momento, ¿encontró algún problema? La estación de trabajo de Kirizumato estaba al lado de Hiratsuka, así que acercó una silla y se sentó a hablar. Es el primero de nuestra clase. Lin Yuan, ¿qué le pasa? No es nada, es ridículamente fuerte en el aprendizaje e incluso en la práctica, pero no me respeta mucho como profesor. Sin embargo, puede que sea por su familia. Para los mejores estudiantes de primer grado. Después de todo, hay dos últimos en su clase y el sesgo es extremadamente grave. De esos que van rectos con cero puntos. Pero estas dos chicas aún pueden confiar en otras materias, y también es muy indignante ser admitidas en una escuela prestigiosa como la escuela secundaria Zongwu. Pero lo que es aún más escandaloso es que la primera vez que fui director, choqué contra estas dos piedras. Por eso vino a Hiratsuka y quiso recibir algunos consejos de ella. Pero el tema actual sigue siendo Lin Yuan, quien es el primero en ese grado, y cuando espere, se quejará de las dos materias extremadamente sesgadas de su clase y llevará el tema a la cima. ¿Qué pasó con su familia? Cuando se presentó, dijo que su familia abrió una casa de todo y que es posible que haya entrado en la sociedad desde que era un niño y que haya visto y comprendido mucho más que los estudiantes comunes. Por cierto, deberías haberlo visto también, son nuestras sillas móviles de clase. Wow. Resultó ser él. Espera, Lin Yuan es tan poderoso, entonces la casa Yuan se abierta por su familia también debería ser muy buena en este aspecto. No he limpiado mi casa en mucho tiempo, y cuando me desperté hoy, vi una cucaracha. Gateando sobre su almohada. Casi la asustó volver al horno en el lugar y reconstruirlo. Originalmente, quería encontrar un wansilla en su comunidad. Pero sabiendo que la familia de Lin Yuan parecía más profesional, este dinero les permitió obtener buenas ganancias. Por cierto, también puedo ayudar a los mayores de Jin a espiarlo. Pensando en esto, Kiri Sumadon abrió la boca y preguntó. No sé si el mayor Jin tiene el teléfono de su casa, tengo algo que hacer y quiero confiarles que se ocupen de ello. Sí, te lo encontraré. Te lo envío. Iratsuka estaba a punto de guardar su teléfono cuando sonó el timbre de la clase. El descanso entre clases es muy rápido, es hora de ir a clase, el primer día de clases, trabaja duro. Sí, Jin Senpai, trabajaré duro. Madon con barba de bronce tomó su plan de lecciones y salió, hasta que llegó a la puerta de la oficina, recordó que parecía haber olvidado algo muy importante. Olvídalo, de todos modos, la escuela acaba de comenzar hoy y habrá tiempo en el futuro. El sol es muy transparente. Los nuevos amigos o los viejos amigos tienen sus propios lugares a donde ir. Lin Yuan también lo ha hecho. De memoria, sabía muy bien donde la escuela era tranquila y el ambiente era bueno, adecuado como una pequeña base para el almuerzo. Entonces, después de clase, caminó hacia este pequeño punto de reunión que le decía al pajarito que viajara hacia las seis flores. Mai Sakurajima, naturalmente, lo sabe, pero es su libertad venir o no. Ja. Black Flame Swordsman, en realidad comes solo aquí. Oh, no comí solo, este es tu yogur. Lin Yuan tomó una botella de yogur preparada a su lado y se la arrojó al pajarito Yuliua. Pajarito Yuliua fue apresuradamente a recogerlo, pero no esperaba que su pie pisar a las escaleras. Toda la persona cayó por las escaleras. Su mirada se acercaba cada vez más a los escalones elevados. De repente, recordé mis experiencias pasadas desde que nací hasta el día de hoy. Pero al segundo siguiente, un brazo poderoso la enganchó por la cintura y la levantó por completo. Y frente a sus ojos, su yogur estaba firmemente atrapado por la parte trasera de un zapato. Los dedos de los pies fueron forzados suavemente y el yogur de los dedos volvió a las manos de Lin Yuan. Vaya, soy bueno en eso. El pajarito Yuliua siguió la trayectoria del yogur y miró fijamente la cara lateral de Lin Yuan durante mucho tiempo. Entonces, de repente, sus mejillas se calentaron y su corazón latió incontrolablemente. Está bien, Liua. Cuando Lin Yuan la miró, el pajarito Yuliua ya había vuelto la cabeza. HMPH. El ojo verdadero del rey malvado es el más fuerte, pero sin el espadachín de la llama negra, estaré bien. Bueno, yo también lo creo, almuerza, el rollo de cerdo en el que has estado pensando, lasaña. Lin Yuan dejó al pajarito Yuliua y se recostó en su lugar. Pero no son las algas del arroz, son las del relleno. El pajarito Yuliua respiró hondo varias veces antes de recuperar la compostura. Autocalmante sin parar. Asustado, debería simplemente estar asustado. Sin embargo, cuando volvió a mirar a Lin Yuan, obviamente había una emoción más imperceptible en sus ojos. Sentada en los mismos escalones que Lin Yuan, el pajarito Yuliua rápidamente sacudió sus piernas despreocupadamente, disfrutando de sus rollitos de cerdo. Es sólo que en ese momento, una chica con una pequeña libreta caminaba entre ellos dos. Luego se sentó sin decir palabra, se cubrió la cabeza y se durmió. Incluso porque se sentía incómodo sentado, inclinó su cabeza directamente sobre el cuerpo de Lin Yuan. El pajarito, Yuliua, saltó y rápidamente saltó las escaleras para comprobarlo y luego dejó escapar una exclamación. Ah. ¿No es ella la hermana mayor que subió al escenario para dar un discurso hoy? Los ojos de Kasumiga o Kashi Yu se abrieron entreabiertos. Es tan ruidoso, no me hagas dormir. Después de murmurar, todo su cuerpo se apoyó en el cuerpo de Lin Yuan. Lin Yuan también estaba confundido. Simplemente encontró un lugar en su memoria para almorzar. No esperaba que este fuera el lugar donde Kasumiga o Kashi Yu tomó un descanso para almorzar. Justo cuando Lin Yuan estaba un poco contento de que fuera él quien viniera. Shia Zikyu Shiyu todavía estaba incómodo, por lo que se tumbó y apoyó la cabeza en el regazo de Lin Yuan. Senpai, senpai. Lin Yuan le dio unas palmaditas en la mejilla a Kasumiga o Kashi Yu. Pero la respuesta que recibió fue que invirtió su dirección y evitó el perturbado plan de pared frontal de Lin Yuan. Mirando hacia abajo desde la perspectiva de Lin Yuan, la punta de la nariz de Kasumiga o Kashi Yu no estaba a más de una fracción de centímetro de su punto vital. Pero cada vez que Lin Yuan tenía algún pensamiento malvado en su corazón, inconscientemente se ponía en contacto cercano con esta hermosa hermana mayor. Y en este entorno, ¿cómo es posible que el cuerpo de un joven de 16 años que se encuentra en plena juventud no cambie? ¿Qué está sucediendo? Mai Sakurajima, que acababa de entrar en escena, tenía un rostro sombrío. Hasta que Lin Yuan explicó todo el proceso en pocas palabras. Sus ojos se desaceleraron ligeramente. Mai Sakurajima, el famoso nombre de Kasumiga o Kashiya, ya ha oído hablar de él. El primero en segundo grado, y es lindo, alto y largo. Me gusta usar medias negras y mi figura es muy explosiva. Al mismo tiempo, él es el amante soñado de los niños de la escuela y también es el enemigo público de las niñas de la escuela. Sabía que sí, pero no creía que fueran solo unas horas de diferencia. Así vienen. Levántate, cámbiame. ¿Eh? ¿Estás viniendo? ¿Por qué no puedes? Sí sí. Lin Yuan inmediatamente abdicó y cedió su asiento, sacó su teléfono móvil e hizo clic, grabando esta escena de ensueño. Dos chicas negras, largas, rectas y hermosas a las que también les gusta usar medias adhesivas. Esta imagen se colocó antes, Lin Yuan ni siquiera podía pensar en ella. Ambos son muy hermosos, Mai Sakurajima tiene un temperamento un poco arrogante, después de todo, ella es una pequeña actriz muy conocida y es natural ser un poco arrogante. Kasumiga o Kashiyu es vaga y encantadora. Puede haber algunas diferencias en apariencia, pero la puntuación en el corazón de Lin Yuan es comparable. Si tienes que juzgar cuál es mayor o menor, debería ser Mai Sakurajima. Después de todo, ella se conoció a sí misma hace tres años y apenas era la mitad de un amor de la infancia. Ah, aló, Yui-chan, ¿cómo llegaste aquí? Quiero aprovechar mi pausa para el almuerzo para familiarizarme con el ambiente del campus y caminar. Ah, tiene tanto sueño y está dormida. Al escuchar a Lin Yuan decir esto, Yui-yama dio un paso adelante con curiosidad para echar un vistazo. Miré a mi hermana mayor por la mañana, pero ahora estoy dormida aquí, tal vez sea porque mi hermana mayor está enferma, ¿quieres enviarla a la enfermería? Pero Kasumiga o Kasani es una belleza. Se ve también incluso cuando está dormida. Sí, creo que también es hermosa. El rostro de Lin Yuan estaba lleno de calma. Lo que hizo que los hilos tensos en los corazones de las chicas presentes se relajaran. La atmósfera perdió instantáneamente la tensión en este momento. Mai Sakurajima se tocó la frente y dijo, déjala dormir un rato. Cuando estás en el equipo, mucha gente hace eso. Eh, ¿son tan duros los actores? Mai Sakurajima asintió. Cuando estoy más ocupada, me siento en una silla en el camerino y me quedo dormida al segundo siguiente. Uh. Suena tan aterrador, eh, Mai-chan es actriz. Yui-yama sacó su teléfono móvil para buscar y, efectivamente, encontró una serie de noticias relacionadas con Mai Sakurajima. ¿Qué madre e hija? Separado. Para poder completar sus estudios, se tomó un descanso o algo así, y lo anterior está escrito completo. Wow, realmente no esperaba que Mai-chan fuera actor. La atmósfera entre los dos era obviamente mucho más cálida que ahora. El pajarito giró alrededor de las estúpidas plumas de Liu Wa y se balanceó hacia el lado de Lin Yuan. Entonces, Black Flame Swordsman, Mai-chan realmente se queda en tu duansilla. Bueno, la hermana de Mai-chan también es un ídolo del equipo femenino. Cuando lo pienso, hay muchas personas a mi alrededor que se dedican a este tipo de trabajo. Mai, Ayoshino, Kazuka, Mai-chan se han ido, pero Ayoshino y Kazuka todavía están activos. Oh, para explicarlo, Ayoshino es mi compañero de clase y Kazuka es la hermana menor de Mai-chan. Lin Yuan se tocó la barbilla y pensó en ello, de hecho, Kitakawa Kaimen también tiene su propio modelo a tiempo parcial. Que apenas se puede contar. Ja. El pajarito Yuliwa de repente sintió que su corazón se hundía, como si alguna calamidad estuviera a punto de caer. Ah, mis ojos, los verdaderos ojos del rey malvado van a estar descontrolados. Cuando Kazumiga Okashiwa abrió los ojos aturdida, lo primero que apareció en su visión fueron dos montañas. Recordó vagamente que vio el rostro de un niño aturdido. Los rasgos faciales son muy positivos, las líneas son muy suaves, los bordes y las esquinas son nítidos y la sonrisa es como la luz de la mañana. Con un toque cálido, no brilla demasiado. ¿Será que me equivoco? ¿O son alucinaciones? Pobre de mí. No entregué mi manuscrito hasta el último segundo antes de la fecha límite. La editora dijo que si las ventas no aumentan el próximo mes, su novela ligera se reducirá a la mitad. La alegría de entregar el manuscrito desapareció en un instante, estuvo ansiosa toda la noche y se le cayó mucho el cabello. También está atontado durante el día. Tal vez esté realmente mal. Después de todo, ese tipo de chico es como el protagonista masculino de una novela ligera escrita por él mismo. Hace que los corazones de las personas se calienten inconscientemente cuando piensan en ello. Hermana mayor, ¿estás despierta? MMM. Kazumiga Okashiwa respondió instintivamente, solo para darse cuenta de que era una voz masculina quien la llamaba. Con un poco de consternación y anticipación, Kazumiga Okashiwa giró la cabeza para mirar en dirección a Lin Yuan. El niño estaba de pie en la luz, su cabello negro se balanceaba suavemente con la brisa. Las cejas y los ojos suaves son más tridimensionales en las sombras, y los ojos oscuros y profundos tienen una leve sonrisa. El puente alto de la nariz los hace como un estanque profundo, y la gente se siente profundamente atraída cuando lo miran. La línea de los labios es firme y distinta, perfecta para lucir un poco femenina con la línea de la mandíbula afilada. No se trata solo de un lado o el otro, sino de un misterio que hace que la gente quiera explorar. Esta cara es obviamente la persona en la que piensa día y noche. Kazumiga Okashiwa está muy seguro, o el joven frente a él está mirando la cara en su cabeza. O la cara en su cabeza es la misma que la del chico frente a él. Pero esto no le impidió ver al chico por primera vez, por lo que directamente dejó que él entrara directamente en su corazón y entrara en su corazón. En solo un momento, su rostro se sonrojó con una timidez inmerecida, exclamó sorprendida, se dio la vuelta y se sentó. ¿Dónde está esto? Lin Yuan sonrió y dijo. Este es el lugar que elegiste, hermana mayor, lo siento, entré aquí hoy al mediodía. Pero no volveremos mañana. No. Kazumiga Okashiwa gritó inconscientemente. Quiero decir, este lugar es una escuela y cualquiera puede usarlo. Normalmente solo descanso aquí, eso no sucede. Pero anoche pasó algo que no me hizo dormir bien. ¿Cuál es el problema? ¿Puedes contarme algo al respecto? Después de pronunciar las palabras, Lin Yuan se rascó la cabeza avergonzado y dijo. Lo siento, debería presentarme primero. Lin Yuan, estudiante del grupo J durante un año, dirige una casa Wanshi en casa y también voy a abrir un club Wanshi en la escuela. Si la hermana mayor me cree, hay algunos problemas que se me pueden confiar para ayudar a resolverlos. Kazumiga Okashiwa se señaló a sí misma. Me conocen todos. Bueno, la presentación de esta mañana fue impresionante. Al mirar el rostro serio de Lin Yuan, Shia Zikyu Shiyu se arrepintió un poco. Si supiera que esto sucedería hoy, tendría que dormir con pastillas para dormir. Ahora no tengo ninguna impresión del discurso de la mañana, me temo que no lo estropee. Ajá, ¿quiénes son estos dos? Amigos míos, no se preocupen, no me hablarán de la hermana mayor. Kazumiga Okashiwa lo pensó y realmente no quería perder esta oportunidad. ¿Realmente aceptan algún encargo? MMM. Entonces, por favor, enamórate de mí. Eh. Las tres chicas a su lado quedaron atónitas. El rostro de Mai Sakurajima instantáneamente mostró una mirada nerviosa. Inconscientemente miró a Kazumiga Okashiwa. Vi que en ese momento, las mejillas de Kazumiga Okashiwa estaban rojas y su visión comenzó a volverse evasiva. Eso es lo que siempre he hecho. Yuiyama le sudaba la frente y preguntó con cuidado. Kazumiga Okashiwa se dio cuenta de que lo que dijo era demasiado ansioso, pero lo decía desde su propio corazón. Debido a que encontré un cuello de botella al escribir novelas ligeras, los lectores informaron que no siempre podían sentir el intercambio emocional entre los protagonistas masculinos y femeninos. Creo que es una de las principales razones por las que nunca he estado en una relación. Si fuera Lin Yuan Jun, definitivamente estaría feliz de ayudarme a resolver este problema. Peligro. Peligro. Mai Sakurajima, que miró a Kazumiga Okashiwa, sintió una gran crisis. Entonces, ¿esto es una comisión? La expresión de Lin Yuan era la de siempre, aunque también se preguntaba en su corazón por qué la versión Shiaziki Ushiyu de la rutina jugaba a las cartas y quería enamorarse de él. ¿Pero de esto realmente se puede hablar en el amor, no? MMM. Kazumiga Okashiwa sintió afirmativamente. Está bien, pero según las reglas de la casa de todo, ¿qué vas a usar como recompensa? Déjame pensarlo, dado que Lin Yuan Jun participó en la creación, entonces te compartiré la mitad de las ganancias del próximo libro. Dinero, Lin Yuan, naturalmente, no está preocupado. Pero el salario es atractivo. Voy a ser el héroe de la novela ligera Shiyu de Kazumiga Okka, ¿verdad? Ja ja ja, feliz. Lin Yuan sonrió. Trato. Comisión. Amor por encargo. Contenido. Dejar que el empleador sienta los diversos amores entre los protagonistas masculinos y femeninos de la novela ligera. Opción. Grado A. Amor pródigo. Clase B. Amor platónico. Nivel C. Protagonizado con colores reales. S. H. 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 Al mirar las opciones, Lin Yuan dudó un poco por primera vez. El hijo pródigo del amor es naturalmente capaz de aportar una variedad de experiencias a Kazumiga Okka Shiyu. Los altibajos del amor se repiten. Pero vamos, un hijo pródigo es un hijo pródigo, y definitivamente al final se convertirá en un cabrón. Platónico es una historia de amor pura de espíritu. Su cuerpo de 16 años definitivamente no es bueno. Entonces C. Persiguete a ti mismo. C. La mente de Lin Yuan se movió y luego no pasó nada. Esto hizo que Lin Yuan se sintiera un poco perdido. Pero cuando vio a Kazumiga Okka Shiyu, no se sintió muy perdido. ¿Es una pérdida o no una pérdida? Esta línea es algo confusa. Kazumiga Okka Shiyu estaba naturalmente muy feliz. Entonces saca tu teléfono. Te dejaré mi buzón. Pero, de hecho, Kazumiga Okka Shiyu se tomó una selfie y reemplazó directamente el fondo de pantalla de Lin Yuan. Este conjunto de operaciones es fluido, por lo que las otras tres chicas a su lado continúan desconectadas. Muy bien, es hora de clase en un momento, nos vemos en la tarde. Shia Zikyu Shiyu le guiñó un ojo juguetonamente, y los labios rojos que se pusieron de puntillas y se acercaron a Lin Yuan estaban a punto de besarlo. Al ver esto, Lin Yuan solo se inclinó ligeramente hacia adelante. Los ojos de Kazumiga Okka Shiyu se abrieron de inmediato, como si su cerebro estuviera deprimido. Inmediatamente, su corazón latió más rápido, como si estuviera a punto de saltar de su garganta, y un destello de luz roja cubrió rápidamente sus mejillas. Eh. Fue demasiado rápido en este momento, no lo he sentido todavía. Lin Yuan sonrió levemente. Realmente no puedo ayudarte. Entonces los rostros de los dos hombres se acercaron nuevamente. Es. Yui Yui quería verlo pero no se atrevía a mirarlo. Ma y Sakura Hima es generosa. El pajarito Yui Yui acaba de ser de petrificado y ahora está congelado nuevamente. Cuando abrió los ojos, Kazumiga Okka Shiyu solo sintió que toda su persona revoloteaba y perdió sus fuerzas. Lin Yuan se sacudió la frente. Está bien, tengo la comisión de estar ocupada esta noche y no hay forma de salir contigo. Muy bien, entonces te grabaré en vídeo esta noche. Pero no demasiado tarde. MMM. Suena la campana para el final de la clase. Ma y Sakura Hima siguió a Lin Yuan con mal humor. Como actriz. Pero esta vez rompió la defensa. Lin Yuan Hun, tengo algo de lo que quiero hablarte. En la calle frente a su casa, Lin Yuan, que estaba jugando con el pajarito Yui Yui, se detuvo. Ah. Quédate ahí y no te muevas. HMM. Lin Yuan se quedó quieto, queriendo ver lo que Ma y Sakura Hima quería decir. Pero ella simplemente no dijo una palabra, dio dos pasos rápidos y corrió directamente a los brazos de Lin Yuan. La cálida y fragante nefrita cayó en sus brazos y los ojos de Lin Yuan aparecieron repentinamente frente a los ojos de Lin Yuan. Cuando Ma y Sakura Hima apareció frente a su ciudad natal hace tres años, había una figura algo angustiosa. Bueno, solo diré que deberías pagarlo antes. MMM. Ma y Sakura Hima levantó la cabeza y se puso de puntillas. No es demasiado tarde para pagar ahora. HMM. Por iniciativa de Ma y Sakura Hima, Lin Yuan fue un poco inesperado. Por supuesto, lo que fue aún más inesperado fue el pajarito con la mejilla caliente Yui Yui. La tercera vez. Esta es la tercera vez hoy. Este tipo de imagen es la toma que vio en la televisión, y las diez flores iban a hacerla retroceder. Pero ahora, en solo un día, la ha visto tres veces. Y esta vez, Ma y Sakura Hima es muy agresiva. Deje que las seis flores del costado inconscientemente bajaran la mano que bloqueaba los ojos. Se acabó, no estoy limpia, la hermana Shiba dijo que quedaría embarazada así. El pajarito Yui Yui gritó en su corazón, pero en realidad no se atrevió a emitir ningún sonido. Cuando Ma y Sakura Hima finalmente completó este ataque, su cara ya estaba roja hasta la base del cuello. En cuanto a la propia Ma y Sakura Hima, toda su persona se suavizó y necesitaba el apoyo de Lin Yuan para mantenerse en pie. Ahora estoy empatado con Kasumiga o Kashi Yu. Es extraña la competitividad, pero Lin Yuan no pudo decir nada porque él era el mayor beneficiario. Con 16 años, Lin Yuan realmente cumplió 16 esta noche. Después de esta noche, su vida adquirió un nuevo significado. Pero por ahora, todavía tengo que irme a casa primero y tomar los distritos este y oeste para completar la comisión. Regresemos primero a la casa, recogeré mis cosas y saldré. Roku Kachan, puedes cenar primero. Debido a que esta es una comisión de limpieza, tomará un poco más de tiempo. Ma y Sakura Hima había recuperado algo de fuerza, pero todavía sostenía el brazo de Lin Yuan y no estaba dispuesta a soltarlo. Lin Yuan también la dejó sostenerlo y regresó a la tienda. Debe haber muchos ingredientes en el frigorífico. Lin Yuan, que llevaba la caja de herramientas a la espalda y se puso ropa de trabajo, abrió la puerta. Me voy. Ten cuidado en todo momento. Después de despedirse, el pajarito Yuliua se acercó cautelosamente a Ma y Sakura Hima. Oculto, tú y el espadachín de la llama negra planean tener un bebé? Es demasiado pronto para tener un bebé. Hablando de esto, Ma y Sakura Hima no pudo evitar sentirse un poco avergonzada. Todo se debe a ese Lin Yuan con apariencia de madera, que en realidad quiere tomar la iniciativa él mismo. Pero parece haber dicho antes que este tipo de cosas no se dirán hasta que tenga 16 años. Y esta noche es el decimosexto cumpleaños de Lin Yuan Jun. Efectivamente, el edificio cerca del agua fue el primero en llegar a la luna. Vivo con Lin Yuan y sé todo sobre él. Liua, ¿sabes que hoy y mañana es el decimosexto cumpleaños de Lin Yuan? Ah no lo sé. Cuando escuchó la noticia, el corazón del pajarito Yuliua entró un poco en pánico. Pero Ma y Sakura Hima estaba un poco orgullosa en su corazón. Bastante seguro. Entonces salgamos ahora y compremos algunos regalos de cumpleaños para Lin Yuan y regresemos. Está bien. ¿Pero qué le gusta al espadachín de la llama negra? Ma y Sakura Hima pensó por un momento. Le gustan las cosas prácticas. Hola, bienvenido, bienvenido, soy Kirizu Madon y soy el profesor de artes marciales generales. Kirizu Madon practicó dos veces frente al espejo del vestidor, y ni siquiera se quitó la ropa formal. Temo dejar una mala impresión en Lin Yuan, los padres del niño de primer grado. Entonces es cuando suena el timbre. ¿Es la casa del señor Madon? MMM. Pero Kirizu Madon aún así llegó a la puerta por primera vez y la abrió. Vi a Lin Yuan vistiendo la ropa de trabajo de Wanshi Wu y parado afuera de la puerta con una caja de herramientas. Lin Yuan, ¿cómo pudiste ser tú, tu padre? Ah, hace mucho que se fueron, Madon Sensei. ¿Desaparecido? Antes de que Copper Bear Zendon pudiera reaccionar, Lin Yuan ya había entrado naturalmente por la puerta y colocado la caja de herramientas en el suelo. ¿Entonces siempre has sido el único a cargo de todo? Bueno, la casa del maestro es bastante buena, con dos dormitorios, una sala de estar y una cocina. Lin Yuan sacó la vajilla de la cocina y ya estaba polvorienta. Es que a la señora Zendon no parece gustarle cocinar mucho. Al ver a Lin Yuan mirando a izquierda y derecha en su casa como si estuviera de visita, un toque de rojo inmediatamente subió al rostro de Kiryu Zendon. Como maestra, ella siempre ha sido meticulosa en la escuela. Pero toda su energía la gasta en el trabajo y básicamente no le sobra energía para gestionar las cosas en casa. Originalmente, quería dejar que la familia de Lin Yuan limpiara, y también podía tocar la condición de Lin Yuan desde un lado. De esta manera no sólo obtuve información, sino que también limpié la casa y realicé una sencilla visita domiciliaria, lo cual fue muy beneficioso. Pero no esperaba que Lin Yuan fuera el único que quedaba en la familia. Ahora su habitación sucia estaba expuesta frente a Lin Yuan, si dijera algo sin sentido en la escuela, ¿no colapsaría por completo la gloriosa imagen que había construido? Además, todavía había algunas cosas en la habitación para su pasatiempo diario, si Lin Yuan las viera, las consecuencias serían inimaginables. ¿Ese compañero de clase Lin Yuan, se puede revocar la comisión de maestro? El corazón de Kiryu Zendon estaba tan confundido que no tenía confianza para hablar. Pero en este momento, Lin Yuan se sacudió los suministros de cocina y algunos Xiao Qian se cayeron instantáneamente. En el momento en que vio a Xiao Qian, Copper Bear Zendon rompió directamente la defensa, y toda la persona saltó de inmediato y se abalanzó sobre el cuerpo de Lin Yuan. Por favor, Lin Yuan Hun, asegúrese de limpiarlo hoy, no puedo soportarlo. Lin Yuan estaba un poco aturdido y tocó la cabeza de Tong Zendon como si estuviera consolando a un niño. Yoshi Yoshi, no tenga miedo, señora Zendon. Espera afuera un rato. Mientras hablaba, Lin Yuan ya había llevado a Tong Zuzendon al pasillo y el estado de ánimo de Tong Zuzendon mejoró ligeramente. Lin Yuan Hun, ¿cuánto tiempo llevará? Alrededor de una hora. MMM. Así que no sigas confiando en mí, solo una hora para asegurarte de que el hogar de la verdadera salsa de invierno esté como nuevo. En ese momento, Copper Bear Madon se dio cuenta de que se estaba comunicando consigo misma en una posición extraña, y todo su cuerpo colgaba del cuerpo de su estudiante. Ah. Tong Zuzendon saltó, no mires por encima de su cabeza y no te atrevas a mirar a Lin Yuan a los ojos. Lin Yuan Hun, ve y ocúpate primero, yo esperaré aquí. Bien. Hizo que el corazón de Kirishu mató la tierra un poco más rápido. Luego Lin Yuan entró en la habitación, cerró la puerta e incluso la cerró con llave. Kirishu mato, que escuchó el sonido de la puerta cerrándose, volvió en sí. Lin Yuan es realmente el mismo que dijo el mayor Jin, parece que no respeta mucho al maestro. Pero por alguna razón, tiene un poder tranquilizador en él. Pensando en la sonrisa de Lin Yuan y el contacto íntimo con los dos, la cara de Kirishu Madon se puso roja nuevamente. ¿Qué piensas, es solo un alumno propio? Encomienda. Limpieza del hogar. Contenido confiado. Limpie la habitación del empleador, especialmente si el empleador tiene miedo a las cucarachas, es necesario matarlas. Opción. A. Magia de barrido. B. Manipulación de la gravedad. C. Consejos de limpieza de nivel completo. Al ver una opción de tarea tan rica, Lin Yuan quedó atónito nuevamente. C. No tiene que pensar en eso, tuvo esa opción hace unos años. Incluso si se convierte en LLV2, no parece tener mucho efecto en tu propia mejora. Aunque también tiene la capacidad de las otras dos opciones, no tiene forma de predecir lo que sucederá en LLV2. La manipulación por gravedad tiene un alcance limitado y es menos eficiente si se utiliza para limpieza. De todos modos, hay relativamente muchos pedidos para este tipo de limpieza, así que demos prioridad a la posibilidad de mejorar la realización del encargo. Pensando en esto, Lin Yuan eligió a mentalmente sin dudarlo. Selección de habilidad. A. Magia de limpieza. El hechizo de limpieza se ha repetido y el hechizo de limpieza se ha aumentado a LLV2. El nombre se ha cambiado a use work elf. Use que epinelves. Elfos que son buenos en las tareas domésticas al absorber la magia del anfitrión y obedecerlas las invocaciones pueden completar las tareas del hogar en muy poco tiempo y pueden unirse a algunas batallas de bajo nivel. MMM. La magia se ha convertido en un sistema de invocación. Bien bien. Nuevos conocimientos aparecieron en su mente y, en el segundo siguiente, los ojos de Lin Yuan brillaron intensamente y apareció una matriz mágica en el suelo. Disculpe. Aparecen siete esferas de luz de colores, cada una de las cuales corresponde directamente a un elemento. Las siete pequeñas bolas de luz cooperaron entre sí y Lin Yuan no necesitaba hacerlo en absoluto. Todo el desorden de la habitación fue restaurado, como si hubiera sido renovado. Incluso los ingredientes simples en el refrigerador se limpian y cortan de forma natural bajo el control de los elfos. Olvide que cocinar también es parte de las tareas domésticas. Mayu-chan está usando ropa formal, tal vez no planeaba comer en casa en primer lugar. Si, estos ingredientes tienen unos días, ni siquiera el refrigerador puede mantenerlos frescos. Olvídalo, el plato no estará listo. Haz clic, la puerta se abre. La barba de bronce que estaba apoyada contra la pared inmediatamente se levantó. Algo está en medio de la nada, y por tan poco tiempo, tal vez haya una posibilidad de remediarlo. Pero cuando vio la situación en la habitación, se quedó paralizada al instante. Esto, ¿cómo es posible? Lin Yuan arrastró la bolsa de basura para guardarla, ignorando la sorpresa de Copper Bear Zendon. Salsa Zendon, ya está limpia, ve a la inspección y la tiraré a la basura. Por cierto, la comida en el refrigerador está casi caducada, así que la tiraré toda a la basura. Ah. Madame Barbacobre entró por la puerta y su boca nunca se cerró. ¿Es esto realmente algo que se puede limpiar en unas pocas docenas de minutos? Pero en el segundo siguiente, comenzó a hurgar en lo que había escondido. Como resultado, buscó en todos los rincones de la habitación, pero no pudo encontrar dónde estaban las cosas. Lin Yuan no debería tirarlos como basura. Entonces, ¿Lin Yuan Jun lo sabe todo? Ah. Kirisumado instantáneamente se convirtió en un ime de vapor y se convirtió en una bola sobre la cama. ¿Qué debo hacer? ¿Mi imagen se ha convertido en una representante de la maestra H en el corazón de Lin Yuan Jun? Se acabó. El cielo se está cayendo. Pero cuando escuché que la puerta se volvía a abrir, Kirisumado saltó violentamente de la cama e instantáneamente se arregló el atuendo y el cabello desordenado. Madong Chan, ¿cómo es la aceptación? Muy, muy bien. Muchas gracias, Lin Yuan Jun. Kirisumado sacó con cuidado su billetera. Esta es la recompensa acordada, Lin Yuan Jun, por favor sonríe. Lin Yuan, naturalmente, tomó el billete. Esa es la verdadera salsa de invierno, yo me iré primero. Lin Yuan se dio la vuelta y se fue, y Kirisumado extendió la mano para detenerlo. Eh, espera. Tan pronto como las palabras cayeron, sintió que las plantas de sus pies se resbalaban y toda la persona se estrelló incontrolablemente contra los brazos de Lin Yuan. Cabello largo, rosado y sedoso, exudando pupilas azules lamentables y llorosas. También hay rasgos faciales y formas de rostro que coinciden con su temperamento. A primera vista, parece una élite educativa, pero en privado está descuidado, y la barba cobriza peluda Zendon se estrelló contra él con fuerza y, sus manos inconscientemente envolvieron el fuerte cuerpo de Lin Yuan. Lin Yuan también lo recogió instintivamente y, como resultado, provocó la escena frente a él que parecía ser una pareja abrazándose en el dormitorio. Makoyu-chan, ¿estoy reacio a ir? Oh, no. Kirisumado también es una mujer que pone toda su energía en la carrera que desea. Desde pequeña, no ha habido intersección con niños fuera del trabajo. En ese momento, se sonrojó y su corazón latía, e incluso se olvidó de romper. Libre de los brazos de Lin Yuan. Eso, ¿puedes pedirle a Lin Yuan que no hable de mí en la escuela? No, es realmente un dolor de cabeza, si los profesores y estudiantes de toda la escuela saben que Kirisumadon está jugando solo con juguetes, la imagen definitivamente colapsar por completo. Lin Yuan tenía una sonrisa en su rostro, planeando burlarse de la barba cobriza de Zendon. Esa salsa Zendon, ¿sabes qué hacer? Después de todo, no quieres que toda la escuela lo sepa. El brazo subconsciente de Copperbear Zendon fue forzado, abrazando a Lin Yuan con más fuerza. Justo cuando estaba a punto de ceder, Lin Yuan le tocó la cabeza y dijo, bromeando, eres una maestra, una maestra que no debe inclinarse ante las fuerzas del mal. ¿Eh? Kirisumadon miró a Lin Yuan, y bajó algunos grandes giros emocionales, sus ojos estaban rojos y gritó en el siguiente segundo. Mientras lloraba, él golpeó. Chico malo, Lin Yuan es realmente un gran tipo malo. Está bien, está bien, si peleas de nuevo, vas a morir. Su cuerpo de 16 años podría volverse loco y hacer cosas irracionales. Esa es una vida, son miles de millones a la vez. Estás necrótico. Como la coquetería de una niña, Kirisumadon soltó a Lin Yuan y se sentó en la cama. Te invitaré a cenar, pero este asunto, debes pudrirte en el estómago en el futuro. Copper Bear Zendon trató de hacer una expresión feroz, pero después de que Lin Yuan lo vio, silenciosamente sacó dos pañuelos faciales para ayudarla. Enjuga sus lágrimas. Luego se lo colocó en la punta de la nariz. Están saliendo mocos, sopla. Kirisumadon lo hizo inconscientemente y luego recibió los elogios de Lin Yuan. Yoshi Yoshi, realmente bueno. Ese es el verdadero niño del invierno, ¿qué comes por la noche? Al ver la sonrisa de Lin Yuan, Kirisumadon volvió la cabeza con arrogancia. Ramen. Ya estoy de vuelta. Bienvenido de nuevo. Lin Yuan se cambió de zapatos y entró en la habitación. Ah, ¿comiste estofado esta noche? Y tantos platos. HMM, hermana Shiwa, ¿de verdad estás allí? HMM. Ven y recoge a Liwa, justo a tiempo. Pajarito, Liwa, sacudió su aturdido pelaje y sonrió. Black Flame Swordsman, ¿aún no has comido? Ven rápido. Lin Yuan se rascó la cabeza. Frotándose el estómago, la comida en el estómago de Lin Yuan se transformó rápidamente en energía. Lin Yuan se puso ropa holgada de casa, se acercó a la mesa y se sentó. Cuando la comida estuvo por todos lados, Mai Sakurajima, Toyohama Kazuka y el pájaro Yurokukajin entraron misteriosamente a la cocina. Luego las luces se atenuaron, acompañados por el trío cantando canciones de feliz cumpleaños. Aparece un pastel con 16 velas. A Lin Yuan le pusieron el sombrero del rey y lo abrazaron por el medio. Feliz cumpleaños, Lin Yuan Jun. Feliz cumpleaños, Lin Yuan. Lin Yuan Jun, realmente te estoy molestando hoy. Está bien, hermana Shiwa. Feliz cumpleaños, volveré con Rokuka primero. Ten cuidado en todo momento. Después de la olla caliente, todos se dispersaron rápidamente. Mañana no es fin de semana y quienes van a trabajar y a la escuela tienen que estar ocupados con sus propios asuntos. Pero la cosecha de hoy no es mala y pude convocar a un elfo doméstico. Las demás capacidades no han cambiado, pero hasta ahora no ha habido ninguna crisis. Lin Yuan no tenía ninguna prisa. Zumbido. Cogió el teléfono y se conectó al video de Kazumiga Oka Shia. Buenas noches, Shiachan. Buenas noches, ¿pero Lin Yuan Jun está afuera ahora? Bueno, en mi jardín, esta es la casa de todo de mi familia. Todos los disfraces como estas tiaras en la casa Wanshi fueron hechos por el propio Lin Yuan. Algunos parecen un poco de mala calidad, pero después de mucho tiempo, ni se molesta en cambiarlos. Y estas cosas han crecido de la nada, de ahí a más, registrando el crecimiento y desarrollo de Lin Yuan. Si realmente quieres que quede claro, es un poco reacio. Se ve muy bien, entonces Lin Yuan Jun conoce muchas habilidades que otros no conocen. ¿Hacer felices a las chicas? En este lado del video, Shiyu Kazumiga Oka usa un pijama con tirantes, se sostiene la barbilla y sus pies tejades se balancean. El cabello largo caía como agua y un par de ojos carmesí con una leve sonrisa. Debido al movimiento, el peso sobre el pecho mantiene el pijama extremadamente lleno. Con un aura inusualmente seductora. Eres tan guapo. La sonrisa en el rostro de Lin Yuan era muy pura, levantó los pies hacia la casa y regresó a su habitación. Entonces, ¿de qué quieres hablarme? Me atrevo a decir que sé un poco de todo. Entonces Lin Yuan Jun, ¿alguna vez has estado con otras chicas hasta ahora? Aunque puedo decir cualquier cosa, como autor que escribe novelas ligeras, Kazumiga Oka Shiyu también sabe un poco al respecto. Pero si realmente quiere confiar frente a la persona que le gusta, todavía no puede evitar tener las mejillas calientes y toda la persona se retuerce inconscientemente. Al levantar el teléfono y cambiar a una posición acostada boca arriba, las ondas en su corazón se calmaron un poco. No. ¿Eh, no? Creo que la relación de Lin Yuan Jun con el sexo opuesto parece ser muy buena. Es realmente buena, pero tengo mis propios resultados y tengo que tener más de 16 años. No esperaba que Lin Yuan Jun tiene tantos principios, pero me gusta aún más. ¿Cuándo cumplió Lin Yuan Jun 16 años? Lin Yuan sonrió levemente. Ya pasó hoy. Ah. Kazumiga Oka Shiyu se sonrojó. Al ver esto, Lin Yuan rápidamente cambió de tema. Shiyu Chan es el autor de novelas ligeras, ¿por qué no me confías directamente que te ayude a mejorar tu nivel de escritura? Ahora que lo pienso, las elecciones de la gente normal deberían ser así. No es todo culpa de Lin Yuan Jun. Oh, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Lin Yuan midió su cuerpo y cambió a una cómoda posición acostada. Kazumi Illa también cambió su perspectiva, haciendo que Lin Yuan pareciera como si estuviera acostado a su lado. Lin Yuan sonrió, tuvo tal efecto de su lado, y Lin Yuan era igual. Kazumiga Oka Shiyu en la pantalla de video parecía estar acostado de costado, y la astuta correa para el hombro se deslizó silenciosamente. ¿Quién le dijo a Lin Yuan Jun que se pareciera al héroe de mi novela? ¿Quieres ver lo que quieres? No eres el mismo, me da vergüenza decirlo, ¿quieres ver qué llevo debajo de este vestido? ¿Esto, es esto algo que puedes ver? El cumpleaños de Lin Yuan Jun de hoy debe considerarse como un regalo de cumpleaños. Kazumiga Oka Shiyu se levantó, movió una silla y se sentó frente a la cámara. La esbelta redondez salió a la luz de repente. ¿Qué tal, es bonito? Es bonito, pero es un poco diferente de lo que pensaba. Un toque de rojo apareció en el rostro de Kazumiga Oka. ¿Qué piensas? De hecho, las medias están debajo de mi pijama. ¿Quieres que mañana traiga a las medias que cambié hoy a la escuela y te las dé mañana? Lin Yuan sonrió. Este tipo de oportunidad estará ahí en el futuro, pero no es adecuado mostrarla ahora. Al final del vídeo, Kazumiga Oka Shiyu miró la pantalla durante mucho tiempo y no pudo calmarse. Las parejas solo pueden decirse algunas cosas, e incluso sus propios corazones laten con fuerza cuando dicen esas palabras. Hormigas arrastrándose por todo el cuerpo en todo momento. Los sentimientos de timidez y alegría estaban profundamente grabados en su corazón. ¿Es esto lo que es estar enamorada? Por un momento, sintió un destello de inspiración. Entonces, entonces. Ah, la timidez de la niña, el comportamiento de querer rechazar y dar la bienvenida, y los latidos del corazón. Sé escribir, sé escribir. De esa manera, Kazumiga Oka Shia abrió la computadora portátil. Crear una nueva carpeta. Dedos como chalotes seguían golpeando las teclas. Por otro lado, Lin Yuan respiró hondo. Estabilizó su cuerpo de 16 años, por lo que es fácil enojarse. Ve al baño y vuelve a dormir. Cuando caminé hacia el baño como de costumbre, tiré el agua como de costumbre y me rasqué la espalda como de costumbre. Lin Yuan quedó atónito. Porque Mai Sakurajima estaba sentada en su escritorio vestida de conejita, mirándose a sí misma con cara indiferente. Mai Sakurajima es actriz, incluso si ya no está en la película, le ha ido bastante bien en el manejo del cuerpo. El atuendo de esta conejita es delgado y delgado, y resalta sus ventajas. Callada como una virgen, moviéndose como un conejo. Las largas orejas de conejo que adornan la diadema ondean suavemente con la brisa del atardecer que entra por la ventana. Agrega un poco de alegría al temperamento frío y gentil de Mai Sakurajima. También añadió un decímetro de altura a su nivel. La hacía parecer una Venus con un brazo roto a los ojos de Lin Yuan. Primitivos, sexys y al mismo tiempo, hay logros artísticos de hasta dos o tres pisos. Afortunadamente sólo una persona puede apreciar esta escena. Lin Yuan respiró hondo y cerró la puerta cuando entró en la habitación. También está cerrado. Si puedes aportar un poco de alegría y ternura, estimularás aún más el potencial de las personas. Mai Sakurajima es actriz, por lo que, naturalmente, entiende de qué está hablando Lin Yuan. Entonces, en el segundo siguiente, las comisuras de su boca estaban ligeramente hacia arriba y sus grandes ojos naturales brillaban. El toque inocente e inocente hizo que Lin Yuan no pudiera evitar toser un par de veces. ¿Cómo es? ¿Estás satisfecho Lin Yuan Jun? Lin Yuan caminó hacia la cama y se sentó, y Mai Sakurajima saltó de la mesa. Los tacones altos que combinan con las largas piernas producen un sonido agradable sobre el suelo de madera. La pequeña bola decorativa de felpa blanca en la parte superior es tan evocadora como la cola de conejo detrás de la conejita. ¿Satisfecho? Por supuesto satisfecho. ¿Pero qué haces aquí? ¿No diste ya un regalo hace un momento? Ese cuaderno de de Adnote, me gusta. Mai Sakurajima se inclinó, acercándose más, mirando a los ojos de Lin Yuan. El cabello largo y sedoso tiene una leve fragancia floral y los labios húmedos son como cerezas, lo que hace que la gente quiera morderlo. ¿No puedes enviarlo de nuevo si lo envías? ¿No te gusta la varita que te dio Li Hua? Mientras Rokuka no envíe una palanca, me gusta todo. Lin Yuan Jun realmente se preocupa mucho por Li Hua. También me preocupo por Shi Hua, por lo general ayudan mucho a Wanshi Wu, pero Shi Hua siempre me trata como a un niño. Lin Yuan cayó hacia atrás y se acostó en la cama. Mai Sakurajima tomó su mano y la colocó debajo de su cabeza. Lin Yuan Jun. MMM. Sé que no eres una persona común y corriente. Oh, sí, el deterioro cognitivo es realmente extraordinario, pero sin Mai Chan, no puedo dominarlo. Así que sé que no puedo atarte solo. Es verdad. No puedes atar 100. Mai Sakurajima golpeó a Lin Yuan, lo que hizo que este último gritara de manera extraña. Guay. ¿Qué estás haciendo? Luego, en el segundo siguiente, Mai Sakurajima se dio la vuelta. Wow, no, HMM. Mai Sakurajima fingió estar enojada y volvió la cabeza. Lin Yuan miró la hora del teléfono 00, y un segundo. Entró en acción. Nupes oscuras oscurecieron la luna. Después de un rato, las gotas de lluvia de soja en el cielo cayeron al suelo. ¡Feliz cumpleaños! Tú también. Rasca la superficie. Las mejillas de Mai Sakurajima estaban ligeramente calientes. A la mañana siguiente, Mai Sakurajima se despertó de su cama. Ponte el uniforme escolar y levántate como siempre. Como resultado, pisó las medias que se había caído de la cama. Toda la persona cayó al suelo. Hermana, ¿qué te pasa? Al ver a Mai Sakurajima apoyada contra la pared, Kazuka Toyohama se llenó de curiosidad. Me levanté y no presté atención, me caí y ahora me duele el pie. Entonces baja y ten cuidado, te ayudaré. Poniendo su mano sobre Kazuka Toyohama, Mai Sakurajima bajó con cuidado. Al primer piso. Lin Yuan ya había preparado el desayuno y el vento en la cocina. El ama de llaves es realmente capaz y el sabor de las cosas que hace es casi el mismo que el de su cocina de alta calidad. Y es más rápido que tú. Con el elfo de las tareas del hogar, puede deshacerse por completo de las tareas del hogar. Lin Yuan se acercó a la mesa con el plato y lo dejó, y se acercó a Mai Sakurajima y dijo con preocupación. ¿Quieres confiarme para que te ayude a tratar? ¿Qué tal si te llevo a la escuela conmigo? Al mirar la sonrisa en el rostro de Lin Yuan, Mai Sakurajima asintió y dijo con el rostro sonrojado. Entonces te confiaré que me ayudes a tratar, y la recompensa será. La libélula hizo clic en el agua y Mai Sakurajima, que se había acercado sigilosamente con éxito, estaba llena de orgullo, pero al momento siguiente le tiraron los músculos y se puso una máscara para el dolor nuevamente. Solicitud. Cura. Contenido confiado. Ayudar al empleador a tratar lesiones físicas. Provisión de capacidad. Clase A. Magia para curar heridas. Grado B. Acupuntura. Lin Yuan pensó por un momento. Es poco probable que los efectos de los grados B y C sean inmediatos. Tuina es un proceso, y se necesitan agujas plateadas para perforar los puntos de acupuntura, aunque también hay agujas para coser y remendar en la casa Wanshi, e incluso hay máquinas de coser y similares. Pero existen algunos riesgos al usarlos y todavía duele perforarlos. Así que no dudó más y eligió A. Selección de habilidad. A. Magia para curar heridas. La magia de curación de heridas se ha repetido y la magia de curación de heridas se ha aumentado a LV2. Nombre cambiado a magia de reparación de heridas. Magia de reparación de heridas. Puede reparar heridas que faltan y que quedan marcadas por dedos rotos, sierras, etc., con un efecto de reparación del 50%. ¿Eh? ¿Reparación de heridas? Lin Yuan no esperaba que la magia de curación de heridas se actualizara para reparar heridas. Y al observar el efecto de esta habilidad, el efecto de reparación parece ser bastante bueno, y hay un 50%. Sin embargo, si esta habilidad se usa en Mai Sakurajima, ¿habrá algún efecto inesperado? Con cierta aprensión y emoción, Lin Yuan extendió su mano y la pegó a la ropa del abdomen de Mai Sakurajima. Un destello de luz flotó. Mai Sakurajima solo sintió que le picaba un poco la herida. Después de dos segundos, el dolor desapareció por completo e incluso tenía la sensación de que algo estaba creciendo. Es un sentimiento asombroso. Mai Sakurajima estaba un poco confundida, pero no pensó demasiado en ello. Pronto tomó asiento ante el llamado de Toyohama y Kazuka. ¿Eh, hermana, está bien tan pronto? Al ver a Mai Sakurajima salir por la puerta, había vuelto a su paso normal. Toyohama y Shiantut están asombrados. Mai Sakurajima asintió. La próxima vez que tengas dolor de estómago, también puedes encontrar a Lin Yuanjun, pero recuerda, debes confiar y pagar el pago. Bueno, lo entiendo, estas son las reglas de Lin Yuanjun, aunque son un poco anticuadas, pero también muestran que Lin Yuanjun tiene un resultado final. Estoy de acuerdo con el resultado final, pero esto no puede ocultar el hecho que es muy hache y un poco pervertido. Al escuchar a Mai Sakurajima hablar mal de sí misma abiertamente, Lin Yuanjun entendió completamente sus cuidadosos pensamientos. Quiero dejar que los competidores superficiales se vayan de esta manera. Pero su encanto está aquí y no tiene sentido que Mai Sakurajima haga esto. Calumnia, nos conocemos, si dices tonterías, te demandaré por calumnia. Mientras tenía arcadas, se escuchó un zumbido en el bolsillo del pantalón de Lin Yuan. Lin Yuan cogió el teléfono y avanzó solo. Cariño, ¿soñaste conmigo anoche? No, soñé con una conejita. Ah, ¿a Darling le gustan las conejitas? Bueno, me gusta, tu voz suena un poco cansada, no puede ser que estuvieras muy cansada anoche. Después de hablar con Darling anoche, estaba lleno de ideas y terminé la mitad del artículo del próximo mes de una sola vez. En realidad, puedes pedirme que te ayude a ver qué está mal en tu novela. Y mi el precio es justo, Tonsu no es intimidado, si no mejoras, nunca cobrarás dinero. Las comisuras de la boca de Kasumigaoka en el otro extremo del teléfono estaban ligeramente levantadas y todo su cuerpo se llenó con el aliento de amar. Entonces te enviaré una foto como pago. Cuando dijo esto, Kasumigaoka Shiyu pareció pensar en algo que hacía latir los corazones de las personas, y su rostro se puso rojo de repente. Trato. Comisión. Mejora de la redacción. Contenido. Opción. Nivel A Empoderamiento de Daigo. Nivel B. Dominar las habilidades de escritura. Grado C. Al ver esta opción, Lin Yuan realmente quería elegir los dos juntos. Obtenga habilidades de escritura de nivel maestro y luego el empoderamiento de Daigo, directamente en el cerebro de Kasumiga o Kashi Yu. Pero esta es la primera vez que recibo este tipo de comisión. Incluso si elijo A, no hay forma de completar la tarea dentro del ciclo encomendado. De ninguna manera. Solo se puede seleccionar B. En el momento en que tomó una decisión con su mente, innumerables recuerdos surgieron naturalmente en la mente de Lin Yuan. Junto con esto, los recuerdos confusos e incompletos de Lin Yuan de varias obras literarias surgieron uno tras otro. En este momento empezaré a copiar al público nuevamente. No parece imposible. Escribe casualmente cuando no tengas nada que hacer, lo que no solo te permitirá pasar el tiempo, sino también ganar dinero. Ajá, cariño, ¿por qué no hablas? No es nada, me pregunto cómo dar una lección, entrenar, no, es mejor educarte. Entonces te escucharé y te veré en el antiguo lugar hoy al mediodía. MMM. Colgando el teléfono, Kasumiga o Kashi Yu entró por la puerta de la escuela con una sonrisa en su rostro y le pidió a Iratsuka Shizuka, que estaba vigilando la puerta, que la mirara un par de veces antes de estar segura de que no se había equivocado. El sol no ha salido hoy por el oeste. Pero Kasumiga o Kashi Yu no está aturdido en el pasado y, a menudo, quiere quedarse dormido. ¿Pasó algo bueno? Iratsuka Jin se dio la vuelta con sospecha y descubrió que su encantador joven, Kirizumato, entró por la puerta de la escuela de mala gana e incluso se olvidó de saludarla. Silbido. Todavía hoy es muy extraño, como si algo se hubiera revertido. Señor Invierno. Señor Invierno. Preocupada por sus jóvenes, y ella también es una mujer minoritaria en la oficina, Iratsuka saludó en voz baja a Matoshi con barba de bronce. Al escuchar la llamada, barba de bronce volvió en sí, solo para descubrir que Iratsuka había venido a su lado. Jin Mayor. Vamos, tengo algo que buscarte. El corazón de Kirizumadon estaba emocionado. Inexplicablemente, recorré otra función de Iratsuka Jin. Maestro de vida. Efectivamente, el chico de Lin Yuan no cumplió su palabra y le contó el secreto al Mayor Jin durante la noche. Por eso los predecesores de Jin se llamarán a sí mismos criticar la educación en lugares donde hay poca gente. Ah. Lo que más me preocupaba sucedió de todos modos. He escrito este odio. Lin Yuan Junio. Me equivoqué. Mayor Jin, como maestro del pueblo, debería dar el ejemplo y ser estricto conmigo mismo. Pero como no tenía suficiente conciencia ideológica y cometí un gran error, por favor no te enojes. Iratsuka Shizune estaba lleno de signos de interrogación. Entonces, ¿qué error cometiste al preguntarme por la culpa temprano en la mañana? Eh, ¿Lin Yuan Jun no contactó al Mayor Jin anoche? No, ¿qué, tiene algo que ver con él? Al escuchar esta respuesta, Kirizumadon exhaló un suspiro de alivio. Resultó que no era este asunto, Lin Yuan no se traicionó a sí mismo. Ah, aquí está la cosa. La barba cobriza de Zendon añadió aceite y vinagre a lo que sucedió ayer y no debería haber dicho una palabra. Simplemente elogió a Lin Yuan como un joven autosuficiente, autosuficiente y seguro de sí mismo. Después de escuchar el asunto de Lin Yuan, las cejas de Iratsuka se fruncieron ligeramente. Inesperadamente, Lin Yuan dirigía sólo la casa Wanshi. Incumplimiento del deber, incumplimiento del deber, debe haber sentido demasiada oscuridad en el lugar de trabajo para convertirse en ese temperamento. Pero esto es aún más difícil, Lin Yuan es autosuficiente, depende de sí mismo para mantenerse y tiene que ocuparse de sus estudios, lo que demuestra que tiene una fuerte autoestima. A estos niños no se les puede educar con contratiempos. Sólo se puede influenciar lentamente con amor, para que no se vuelva extremo y se convierta en una persona dañina para la sociedad. Guay, tendré que preocuparme más por este niño en el futuro. Maestro Zendon, ha hecho un buen trabajo en este asunto. En el futuro, tendrá que ayudar mucho a Lin Yuan. ¿Eh? Al escuchar las palabras de Iratsuka, Kirizumado instintivamente cuestionó. Ahora no tenía tiempo para esconderse en Lin Yuan y no quería tener ningún contacto con él. Entonces, naturalmente, sacó dos escudos. Mayor Jin, también sabes que hay dos estudiantes en nuestra clase que son extremadamente serios en el último grado. Ahora me duele la cabeza cuando pienso en ello, y no no sé qué hacer. He oído hablar de esos dos estudiantes también, Silvido. Estas tres personas juntas, es realmente un dolor de cabeza. La idea de los tres juntos de repente pasó por la mente de Iratsuka. Sí, ¿no sería bueno armarlo? Soy una linda y tranquila. Uf. Deja que el chico de Lin Yuan se desvíe. Ejem. Tosiendo dos veces para ordenar sus emociones, Iratsuka dijo con indiferencia. He pensado en una manera. Ah. Lin Yuan es el primero del grado y está listo para comenzar las actividades del Club Wanshi en la escuela. Solo necesitas confiarle que ayude a esos dos tesoros vivientes con tutoría, y tal vez el problema se resuelva. Kirizumado levantó el pulgar. Ah. Lin Yuan se estremeció de repente, siempre sintiendo que alguien lo estaba calculando a sus espaldas. Hola, Lin Yuan Jun. Ah, Mai Chan, ¿eh? ¿Por qué no viste a Roka Chan hoy? No muy lejos de la puerta de la escuela, Yui Yui Yuyama apareció en el campo de visión de Ayasebuchi y Mai Sakurajima. Hoy se cambió a una horquilla muy llamativa. Con la cantidad justa de pelo corto, parece llena de energía. Hola, Yui Chan. Respondió Lin Yuan con una sonrisa. La hermana de Rokana Chan generalmente solo confía en mí cuando está muy ocupada, y generalmente hacen cajas bento y salen juntas. Oh, entonces en tiempos normales, Lin Yuan Jun y Mai Chan están en el mundo de dos. Tengo tanta envidia. ¿Quieres vivir en mi casa de todas las cosas? Los ojos de Yubi Bin se iluminaron e inmediatamente se rascó la cabeza con interés. Tengo muchas ganas, pero mi casa está cerca de la escuela y está más cerca que Wanshi Wu. Si la casa hubiera estado más cerca, tal vez me habría mudado allí. Mai Sakurajima miró a Yui Yuyama y afirmó aún más su calificación. La ambición del lobo ha sido premeditada. Qué lástima, Yui Chan, si vienes, podré dejar mi habitación por ti. Pero si Yui Chan trajera a Sabre, sería un gran problema para mí. Eh, Mai Sakurajima volvió la cabeza para mirar a Lin Yuan. No es porque alguien me contó una historia sobre perros salvajes que se comían a las personas cuando eran jóvenes. Lin Yuan se rascó la cabeza, realmente hizo esto. Los tres entraron lentamente por la puerta de la escuela y el timbre de la clase sonó a tiempo. Durante el primer receso de clase, Hiratsuka Jin llamó a Lin Yuan a un rincón relativamente apartado solo. Lin Yuan, Junio, en tu situación, escuché bruscamente al señor Madon. Eres un buen chico fuerte. Pero muchas veces no tienes que aguantar, puedes intentar hacerlo. Confía en nosotros, los profesores. Si hay algún problema, si hay alguna presión, no tienes que reprimirte, acude al maestro y el maestro puede ayudarte a compartir algo. Hiratsuka es sincero y cada palabra es sincera. Entonces Lin Yuan tampoco se rió y respondió muy seriamente. Jin lindo, realmente te estás volviendo cada vez más lindo. Los puños de Hiratsuka se endurecieron ligeramente y los tendones azules de su frente estallaron. Este tipo, este tipo. Tengo muchas ganas de darle un puñetazo en la cara. Pero cuando pensó en la muerte de los padres de Lin Yuan, se hizo cargo de su propia vida. Hiratsuka todavía sonrió. Lin Yuan, Jun, ¿no puedes llamar así al maestro? Jin Kawai está enojada, Jin Kawai es tan linda cuando está enojada. Al mirar los rostros sonrientes e inofensivos de Lin Yuan, Hiratsuka Jin extendió la mano y le dio una palmada en el hombro. Lin Yuan, el salón de clases de tu club ha sido aprobado, recuerda venir a verme hoy después de la escuela para obtener la llave. Entonces iré primero. Con una sonrisa de estilo empresarial, Hiratsuka giró la cabeza y se fue, sin darle a Lin Yuan la oportunidad de responder en absoluto. Este tipo realmente creció en su propia escala. Explota cuando lo toques. Si se queda más tiempo, a Hiratsuka le preocupa entrar en un estado violento. Un puñetazo en la cara del tipo. Efectivamente, el asunto de la comunicación todavía lo tiene que resolver el señor Zendon. Al mirar la espalda de Hiratsuka Jin que se giraba para irse, Lin Yuan sonrió aún más. No esperaba que Kirizuma Don simplemente le contara a Hiratsuka sobre su situación. Hizo que Hiratsuka Jin cambiara mucho. Bueno, ahora no tienes que tener cuidado con el puño de hierro de Shizuka Hiratsuka. Dándose la vuelta y regresando al salón de clases, Lin Yuan acababa de sentarse cuando apareció Ayoshino. Líder de la clase, ¿qué espera el profesor Jin que hagas? Vino Ayoshino, por lo que, naturalmente, vinieron la mayoría de los ojos de la clase. El largo cabello morado y negro de la niña está recogido en una sola cola de caballo. Los ojos morados, parecidos a estrellas, brillaban como si estuvieran a punto de hablar con alguien. Comisuras de la boca en forma de gancho, rasgos faciales delicados y forma de la cara. Incluso si sólo estuviera usando su uniforme escolar habitual, no podía ocultar en absoluto el filtro tipo reflector en su cuerpo. Una chica así no es popular, eso no es razonable. Lin Yuan también estaba dispuesto a contagiar la popularidad de la niña, por lo que habló. El aula de actividades del Wansi Club ha sido aprobada. Jin que, la maestra me dijo que fuera después de la escuela por la tarde a buscar las llaves. Al aula. Frente a los forasteros, Lin Yuan todavía tenía que salvar algo de cara para Jin Kute. Jin es linda, sólo ella puede intimidar, no a los demás. Eso es realmente bueno, entonces Lin Yuan Jun puede aceptar la comisión hoy. El rostro de Ayoshino estaba lleno de sorpresa y parecía empatizar con la alegría de Lin Yuan. Llena de vitalidad seguía emanando de ella. Pero antes de procesar la solicitud, ¿puedo aprobar mi solicitud para unirme a la empresa? Una voz fría vino detrás de Lin Yuan. Bajo la nieve, Shuen Ai entregó inexpresivamente el formulario de solicitud que tenía en la mano a Lin Yuan. Este impulso es digno de la diosa de los icebergs. En un instante, la temperatura de Ayoshino bajó. Está bien, Yukino-san. Lin Yuan tomó la solicitud para unirse al club y la escaneó aproximadamente. Las miradas se sintieron inmediatamente atraídas por su sencillo y breve motivo para unirse a la empresa. Ninguno. Es digno de Yukino-sama, esta razón para unirse al club es realmente sencilla. Bajo la nieve, Shuen Ai retiró el brazo. Es sólo una formalidad, además, somos nuestra propia gente. Esta persona suya, si es reemplazada por otros, puede escucharlo en la niebla. Pero Lin Yuan entendió que bajo la nieve era admitirse a sí mismo, admitir que era igual que ella, o incluso mejor. Bueno, mi propia gente. Ah. Lin Yuan se tocó la barbilla. Debería haber sido justo ahora. Ah. Después de saber que el líder de la clase es el primero en el grado, estoy ansioso por escuchar la letra escrita por el líder de la clase. Haré mi trabajo, no te preocupes, pero mi Masters Club tiene las mismas reglas que la casa de todo, y necesitas pagar algo de dinero. Pero esta remuneración no es tan utilitaria como la casa de todo, y cada uno debería pagar lo que quiera, sin demasiada presión. Estas palabras no están dirigidas sólo a Ayosino. Qué bueno que no tengas que pagar. Un maestro de club así también lo permitirá. Tal vez ese sea el trato de un estudiante de honor, envidia. Aún así, tenemos que abrazar los muslos de los mayores. Antes del examen, le pedí al líder de la clase que me prestara las notas para copiar. Hubo un susurro de discusión en el salón de clases. No importa, no importa los problemas que encuentres, puedes acudir a Wansi para confiar, y el personal de Wansi mantendrá el contenido de la asignación absolutamente confidencial. Ah. ¿Quiero unirme a Masters Club? Lo siento, debido a la naturaleza de la empresa, no planeo convertirlo en un grupo grande. Y todo el mundo tiene un futuro brillante, no hay necesidad de ser una herramienta de trabajo duro en la sociedad Wansi. No es agradable hacer lo que te gusta y lo que no te gusta, aprender todas las habilidades. Al escuchar a Lin Yuan decir esto, esos exaltados compañeros de clase también se calmaron y no volvieron a mencionar este asunto. De todos modos, el club reclutará gente nueva el próximo lunes. Si no has encontrado interés en ese momento y quieres unirte al club, puedes ir a Wansi Club para intentarlo. Él es digno de ser una clase. Líder, y piensa pensativamente. Sí, sí, vamos, líder de la clase. Mirando la atmósfera animada frente a él, Shuenai respirando en silencio bajo la nieve. En el cuerpo de Lin Yuan, parecía ver algo de su hermana, Yang Nai, bajo la nieve. Puedo hablar con cualquiera y puedo encargarme de las emociones de todos. Sentado al final de la pequeña soledad, pensaba. Se acabó, parece que no encajó en esta clase. La campana de fin de clase es la misma que la campana de clase y siempre suena cada segundo. El campus originalmente tranquilo de repente se volvió ruidoso. Pequeños grupos de personas se encuentran en grupos de tres o cinco, charlando y comiendo. Lin Yuan también había recibido muchas invitaciones, pero hoy tenía que tener un lugar a donde ir al mediodía. En pisos superiores. Hiratsuka Jin miró la sonrisa en el rostro de Lin Yuan y suspiró. Efectivamente, es un niño fuerte. Aunque se comporta de manera muy sociable, su entorno fácilmente lo inaccesible. ¡Guay! ¡Qué dolor de cabeza! Jin Mayor. Kirishu Mado tomó su almuerzo y caminó hacia el lado de Hiratsuka. ¿Qué estás mirando? Siguiendo la mirada de Hiratsuka, Copper Beard Mado vio al chico que menos quería encontrar darse la vuelta y bajar las escaleras hasta llegar al patio de recreo. Eh, Mayor Jin, ¿estás observando a Lin Yuan? Si realmente quieres que acepte nuestra ayuda, tienes que llegar a conocerlo bien. Es digno de ser un señor tranquilo, estoy muy atento a mi trabajo, quiero aprender de mis predecesores. Hiratsuka Jin miró a Kirishu Mado y dijo. No aprendas de mí, busca un novio tan pronto como seas joven, no seas incapaz de casarte cuando llegue el momento. ¿Cómo es eso posible? El Mayor Jin debe estar bromeando. No es broma, estar frente a ti es un buen ejemplo. Después de hablar, cuando se trata de novios, ¿por qué me viene a la mente la cara de ese chico? HMM. Debí haber pensado demasiado en eso hace un momento. Kirishu Mado siguió a Hiratsuka Shizuka, con una imagen subconsciente en su mente sobre el título de novio. Fueron las cosas entre los dos las que la hicieron sonrojar y palpitar cuando Lin Yuan la ayudó a limpiar. Animar. Lin Yuan era estudiante de Senior Jin. Pero cuanto más se recordaba a sí mismo, más violentamente latía el corazón de Kirishu Mado. Papá. Papá. Los dedos de Lin Yuan golpearon rápidamente la computadora portátil de Kasumiga o Kashiyu. El texto se derramó por la pantalla como agua corriente. Toda escritura a ciegas, ni un solo error tipográfico. Y es coherente, emotiva y la trama es muy atractiva, así que ya no puede quitarle los ojos de encima. ¿Eh? ¿Puede esta trama seguir siendo así? Vaya, esta expresividad es como meterse la imagen en tu propia cabeza. Al principio, Kasumiga o Kashiyu era solo una comisión medio en broma y no tomó en serio las palabras de Lin Yuan. Es como un jueguito entre parejas, y cante. Inesperadamente, después de comer, Lin Yuan le dio un sermón serio. Y este tipo de clases resultó ser una manera de llevarla de la mano a concebir una obra y pintar un retrato del lector. Esto es algo que los editores profesionales no pueden hacer fácilmente. Pero Lin Yuan movió los dedos y dijo algunas palabras, y fácilmente despejó la niebla frente a ella. La hizo mucho más transparente de repente. El pajarito que vino a reunir a Yuki Yukika para cenar, Yui Yuriyama, aunque no podía entenderlo, se sorprendió. Solo el rostro de Mai Sakurajima estaba tranquilo. Lin Yuan es así, mientras pueda recibir una comisión, difícilmente se negará. Y lo que se manifiesta en cada encargo sorprenderá a la gente. Después de aquel encuentro hace tres años, estuvo alejado de él durante casi un año. Pero en otros días, Lin Yuan siempre puede sorprenderla. Por eso cree firmemente que Lin Yuan no es una persona común y corriente. Bastante más proclive a la reencarnación de los dioses legendarios. Pero esto no importa, mientras ella lo crea, entonces no importa si Lin Yuan quiebra y se queda sin hogar, puede permitírselo de todos modos. Lo que pasa es que las posibilidades de que esto suceda son probablemente incluso menores que ganar tres primeros premios de lotería seguidos. Después de todo, él es Lin Yuan. En ese momento, el sonido de la escritura finalmente se detuvo. Lin Yuan movió los dedos. Está bien, eso es todo lo que te dije hoy, regresa y revísalo. Entendido, cariño. Kasumiga Okashiyu abrazó felizmente a Lin Yuan, y el poruelo picoteó el arroz. ¿Puedo también confiarle a Lin Yuan Jun que se enamore de mí? Yui Yama susurró y vio a Mai Sakurajima sacudiendo la cabeza una y otra vez frente a ella. Daba, absolutamente daba. No hay forma de detener a Mai Sakurajima, quien ya alcanzó una comisión, pero al igual que Yui Yukiama. Es un momento para poder bloquear un momento. Querida, ¿por qué no escribes tan bien novelas ligeras? Eres tan poderosa que definitivamente te volverás popular rápidamente. Lin Yuan sonrió. La comisión de la casa de todo es mi página de inicio, y escribir un libro es solo mi interés. Como cualquier otra cosa. Ah. Kasumiga Okashiyu se agarró el pecho, con los ojos llenos de estrellas. Ella solo sintió que Lin Yuan, quien dijo estas palabras casualmente, era demasiado guapo. Al ver la mirada de Kasumiga Okha, Lin Yuan sonrió y dijo, ¿Qué? Yo estoy diciendo la verdad. Te creo cariño, pensemos seriamente en cuántos hijos vamos a tener y dónde enterrarlos cuando seamos viejos. Mai Sakurajima, que estaba a un lado, no pudo contenerse más cuando escuchó el discurso de Kasumiga Okashiyu. La cuestión de tener varios hijos no es algo que deba discutirse ahora, es una comisión, una comisión. Kasumiga Okashiyu no tomó en serio la intervención de Mai. En este momento, sus ojos estaban llenos de Lin Yuan y no podía sacarlo en absoluto. Muy bien, es hora de almorzar. Lin Yuan estiró la cintura y giró la cabeza para mirar al pajarito Yu Liyua y dijo, Liyua, ¿También escuchaste la clase? Si no puedes aprobar el ensayo de chino en el examen de ingreso de este viernes, te enseñaré un buena lección. El rostro de Little Bird Yu Liyua estaba lleno de horror. No es bueno, el espadachín de la llama negra está poseído por la vieja bruja. Mientras el pájaro se alejaba nadando, las seis flores huyeron como si se perdieran de vista. Lin Yuan y los demás también terminaron su pausa para el almuerzo. Pero el sol también se escondió silenciosamente entre las nupes en este momento. Después de la escuela por la tarde, Lin Yuan encontró a Iratsuka Jin y tomó la llave, planeando limpiar la sala del club. Pero no se enteró hasta que encontró un lugar. El salón de clases era inusualmente familiar. Las mesas y sillas apiladas en la mitad trasera están un poco sucias en el suelo y hay rastros de grafitis de tiza en el suelo. La orientación se superpone exactamente con el ministerio de Yukino bajo la nieve. Es solo que ahora cambió de nombre y se convirtió en una sociedad wanshi. ¿Qué, Lin Yuan planea pararse en la habitación y limpiarse solo? Una repentina baja presión apareció detrás de él, y los pelos de la espalda de Lin Yuan no pudieron evitar erizarse. Yukino-san está aquí para limpiar juntos. Soy el único miembro de la sociedad. Mientras hablaba, Shunai entró solo al salón de clases y miró el entorno circundante. Nada mal, bastante espacioso. Auge. Bajo la nieve, Shunai abrió la ventana violentamente y de repente un fuerte viento entró por el hueco. Ah. Aunque Yukino se protegió los ojos bajo la nieve, el polvo todavía voló hacia sus ojos. Instintivamente se puso en cuclillas, pero ambas manos las sostuvieron. Si te agachas en este ángulo, tu barbilla definitivamente estará en el balcón. No te muevas, yo te lo haré. Lin Yuan rompió la nieve debajo de la nieve y la miró a los ojos. ¿Ambos ojos están dentro? Bajo la nieve, Shunai ya sintió avergonzado. ¿Entonces tienes mucha suerte? ¿Tienes gotas para los ojos? Lo tengo en mi bolso. Entonces lávalo con gotas para los ojos, moveré una silla. Limpia la superficie de la silla con un pañuelo de papel y, bajo la nieve, Shunai se sentó bajo la operación de Lin Yuan. Este sentimiento es muy novedoso y pone a Shunai un poco nervioso bajo la nieve. Pero en este momento, Lin Yuan ya había encontrado las gotas para los ojos y se acercó a los ojos de Shunai bajo la nieve para recordárselo. Puede que te duela un poco al principio, ¿puedes soportarme? MMM. Adolor, dolor, dolor. Entré un poco y continué. MMM. Buen punto, no. HMM. Entonces cambia de bando. La conversación muy normal entre los dos transcurrió a través de la puerta abierta hacia el pasillo. Una coleta doble que pasó por allí se sonrojó y se acercó silenciosamente con su propia mesa de dibujo. Detrás de la puerta asoma media cabeza. Entonces vio a un niño inclinándose y bloqueando a la niña sentada en la silla. No es así. ¿Es el tipo de drama restrictivo que ocurre en el aula de una escuela? Cuando pienso en las tramas trepidantes de los cómics. El rostro rubio con dos colas de caballo se sonrojó. El cuadro son muchos cuadros, pero mira, realmente no lo he visto. Y es solo el comienzo de la escuela, y los dos están así. Tal vez sea porque los mayores no se han visto durante las vacaciones de verano y no pueden evitarlo. Pero esto no está cerrado, es demasiado atrevido. Pensando en esto, los ojos de la doble cola de caballo se abrieron como platos, como si quisieran poner todos los detalles en sus ojos. Ah. Es un poco doloroso. Tu luz. Debería ser demasiado grande. La rubia doble cola de caballo escuchó las palabras del lobo tigre y su corazón latió con fuerza. Es como esconderse en la cama en medio de la noche para leer un libro de villanos, y de repente escuchas la excitación nerviosa de pasos afuera de la puerta. Giro de vuelta. Date la vuelta y déjame ver. Giro de vuelta. Giro de vuelta. Debido a que estaba demasiado emocionada, la rubia Lori inconscientemente hizo un sonido. Lin Yuan, que escuchó el movimiento, inmediatamente descubrió la figura escondida afuera de la puerta. La rubia Lori se dio vuelta e intentó escapar, pero se derribó y cayó al suelo. Ella también arrojó inconscientemente el libro de imágenes que tenía en la mano. Simplemente cayó en manos de Lin Yuan. Dolor dolor dolor. La rubia grita del dolor en dos coletas, casi llorando. Pero cuando escuchó el sonido de voltear un libro detrás de ella, inmediatamente corrió hacia Lin Yuan como un gato frito. Devuélvemelo, sin vergüenza que se asoma a la intimidad ajena. Todavía estás mirando afuera de la puerta, Sawamura Spencer Eriri, Grupo F. A. Fue presionado por la cabeza de Lin Yuan con una mano, y Ying Lili no tenía forma de acercarse en absoluto. Es un buen dibujo, Eirisan. A. Te morderé hasta la muerte. Eres de un perro, huele, déjalo ir. Después de algunas negociaciones, Lin Yuan devolvió el libro de pinturas y Ying Lili se sintió aliviada, mirando los dos agujeros en el dorso de sus manos que casi sangraban. Parece haber ido demasiado lejos. Ying Lili también vio las marcas de dientes en la mano de Lim Yuan, aunque estaba un poco reacia en su corazón, todavía abrazó su pecho y giró la cabeza. H. M. P. H. Está bien, pero la pintura de Ying Lili es realmente buena, pero todavía hay margen de mejora. Al escuchar esto, Ying Lili giró la cabeza y sus ojos mostraron una especie de disgusto como si estuviera mirando cucarachas. Bajo la nieve, Shunai finalmente se quitó toda la arena de los ojos en este momento y los miró a los dos con lágrimas en los ojos. ¿De qué estás hablando? Lin Yuan sonrió. Estoy hablando de arte. E. Resultó que el jefe de la clase estaba aquí. Kitagawa Umimu salió del pasillo. Tiene el mismo cabello rubio, suave y deslumbrante que Ying Lili y viste el mismo uniforme escolar. En el rostro delicado, el seductor brillo de labios embellece el labio del tamaño de una cereza con un toque extremadamente seductor. Las lentes de contacto rojas combinaban perfectamente con su temperamento y sonrió con los dientes. La acción de pasar el pelo suelto detrás de las orejas puede irrumpir fácilmente en los sueños de los adolescentes. El abrigo que estaba casualmente atado alrededor de su cintura cubría la falda corta, pero mostraba su personalidad generosa, no como la de una chica común y corriente. El desarrollo de Superman es como clavar la pera al suelo. El microondas que se balanceó cuando llegó el modelo, incluso Ying Lili tuvo que elogiarlo cuando lo vio. Buena H. ¿Pero cómo llamó a Lin Yuan hace un momento? ¿Líder de escuadrón? ¿Sólo este pervertido de mal corazón puede ser un líder de escuadrón? No, es que la gente ahora tiene pensamientos oscuros, y este Lin Yuan es bueno disfrazándose. De hecho, cuando tú te llevas bien en privado, debes ser el tipo de hombre obsceno que quiere ser una broma H en todo momento. Ying Lili miró a Lin Yuan, y sus ojos instantáneamente se volvieron vigilantes. Las citas clásicas de esos hombres lastivos que se llevaban bien con Lin Yuan ya apareció en sus mentes. Ying Lili, ¿no quieres que te conozcan? Tu Kashiwagi Ying Lili, la identidad del pintor de libros, jejejeje, así que no te resistas. Este Lin Yuan es realmente pervertido. Pero esta trama parece bastante buena. El artista del libro fue amenazado por sus compañeros y luego cayó. Vaya parece que realmente hay un truco, y luego dale algunas configuraciones a este artista. Por ejemplo, los grandes faros que acabo de ver. Seguro que será un éxito. Pero Ying Lili miró su pecho al que le faltaba ejercicio, volvió la cabeza y murmuró. HMPH. Es lindo ser pequeño, este rasgo es la base para convertirse en pintor y debes protegerlo. En el murmullo de Ying Lili, Kitagawa Kaimu se ha acercado. Aimen, ¿encontraste este lugar tú solo? Bueno, pero la sala de actividades de la sociedad WANSI está un poco remota. Lin Yuan se cubrió la cara. Deliberadamente no lo dije, simplemente no quería causar problemas a todos, pero no esperaba que lo encontrarás tú mismo. No es ningún problema, porque tengo una comisión especial y quiero confiarle a Lin Yuan Jun. Kitagawa Kaimu se acercó y le susurró al oído a Lin Yuan. Está confiado a Lin Yuan Jun, no es la sociedad WANSI, no es WANSI casa. Silbido. Es digno de ataque alto y defensa baja. Solo esta sensación de opresión, solo este poder de ataque. ¿Qué adolescente puede resistirse? Incluso Lin Yuan tragó un bocado de saliva antes de hablar. Incluso si me lo confían a mí, las reglas siguen siendo las mismas y no pueden ser especiales. Al ver esta escena, la cara de Ying Lili ya estaba sonrojada y se apoyó contra la pared con incredulidad. Si no hubiera nadie más aquí, ¿esta chica llamada Kitagawa Umemu se quitaría la ropa? Luego dijo la frase clásica. Realmente no hay forma de llevarse a Lin Yuan Jun, no tengo otra forma de pagarlo, así que solo puedo hacer esto, ajá. Silbido. Ying Lili arrojó aire caliente y su corazón latió más rápido, como si estas imágenes realmente aparecieran frente a sus ojos. Y este tipo de escena en realidad la hizo inconscientemente tirar del dobladillo de su falda. Por eso vine a ayudar a Lin Yuan Jun a limpiar la sala de actividades, lo que se considera un pago por adelantado. Kitakawa Umemu sonrió. En ese caso, Lin Yuan Jun no puede negarse. Por supuesto, Lin Yuan sabía con qué soñaba Kitachuan Ai, pero aún así dijo en voz alta. No te preocupes, en circunstancias normales, aceptaré la mayoría de los encargos y, una vez que los acepte, inevitablemente se completarán. Y guardaré silencio sobre las cosas que me encomiende mi empleador, y nunca se lo haré saber a una tercera persona. Bajo la nieve, el corazón deshuena y tembló levemente. Eso es asombroso. Aunque esta frase está dirigida a Kitagawa-san, también es válida para Airy-san. Incluso para mí. ¿Es este el pensamiento de los fuertes? Siempre es un momento como esto para que todos obtengan la respuesta que quieren. Entonces estaré tranquilo, líder de la clase, ¿por dónde vamos a empezar a molestarnos? Kitagawa-kaimu casualmente puso la mochila frente a la puerta y luego sacó una banda elástica para atarse el cabello. Prepárate para una gran pelea. Lin Yuan estaba un poco sin palabras, originalmente no los dejó venir, solo porque no quería exponer su magia. Invocar a los elfos domésticos, esta cosita, es cuestión de minutos. Pero estos tipos están aquí, al menos media hora arriba. La clave es que no es fácil para mí negarme, la gente viene a la puerta para ayudar y aún así piden algo. Si no te deja trabajar, los demás se sentirán incómodos. Cuando Yinglili se enteró de que iba a limpiar, inmediatamente planeó irse. Esto no es asunto suyo, simplemente se sintió atraída por las voces de Lin Yuan y Shuenai bajo la nieve, y no pidió la comisión de Lin Yuan. Y las imágenes que me vinieron a la mente hace un momento son muy emocionantes. Tengo que apresurarme a casa y dibujar todo esto. De esta manera ya casi habré terminado con mi borrador para el próximo mes. Soy un genio, ji, ji, ji. Yinglili sonrió y los dos dientes caninos brillaron con una luz fría y engreída como los colmillos de un vampiro. Pero tan pronto como se dio la vuelta para huir de la escena, sintió que la agarraban por la nuca. Entonces, llegó el susurro demoníaco de Lin Yuan. Yinglili, estoy aquí, no puedo hablar de eso si no ayudo. Demonio, diablo. Yinglili se dio la vuelta temblando. Vi a Lin Yuan sonriendo, como si el sentimiento de opresión en este momento no fuera causado por él. Sacude la mano de Lin Yuan. Yinglili tomó su libro de pintura. No sé si las chicas no pueden follar casualmente. La sonrisa en el rostro de Lin Yuan todavía era brillante, e incluso el tono de su voz era positivo. Ah. Pero no parece ser el caso. En este momento, Yinglili solo se sentía sudorosa. Lo dio por sentado, este Lin Yuan era realmente un bastardo que usaría el control de una hermosa chica para chantajear. Criaturas inferiores, bichos repugnantes. Justo cuando Yinglili estaba a punto de sucumbir a la obscenidad de Lin Yuan y ayudar a limpiar. Una voz familiar llegó a sus oídos. Lin Yuanjun. Es Kirisumato, su meticuloso y absolutamente justo director. Al escuchar su voz, no pudo evitar romper a llorar como si hubiera sido salvada. Madon-sensei definitivamente tomará decisiones por mí y, de ahora en adelante, será mi heroína. Maestro Zendon. Saigao. Eh. Yinglili-san también. Hola señor Zendon, voy al estudio a echar un vistazo. Hablando de eso, el estudio está arriba. Kirisumato se tocó la barbilla y pensó en ello, pero todavía estaba listo para hablar de negocios primero. Mientras había estudiantes alrededor, tenía que darse prisa y terminar el asunto. Solo. Ni lo pienses. Lo último que quería ver ahora era a Lin Yuan. Pero por el bien de su propia actuación, tuvo que volver. Escuché del profesor Jin que Lin Yuanjun quería iniciar las actividades del Club Wanshi en la escuela. Así que lo totalicé y quería confiarte la ayuda de dos estudiantes de la clase F que estaban seriamente parcializados en la tutoría. Después de todo, eres el primero en tu grado, 80 puntos más que el segundo lugar. Y, si lo aceptas, la escuela les dará un subsidio y una recompensa si obtienen mejores calificaciones. Kirisumadon dijo lo que quiso decir. Lin Yuan miró el cabello rosado de Copperbeard Zendon. Una chica de cabello azul y roja apareció naturalmente frente a mí. No pueden ser ellos. Silbido. Esta es una alta probabilidad. La capacidad ordinaria de recuperar clases básicamente no se utiliza para los circuitos cerebrales de los dos. A menos que sea el empoderamiento de Daigo que surgió de la última comisión. Existe la capacidad de iniciar a Daigo. Capaces de forzar el conocimiento en sus cerebros. Estos dos muchachos pueden manejarlo fácilmente. Pero Lin Yuan no lo tenía ahora. Y este encargo viene de Kirisumato. No significa necesariamente que podrás alcanzar la capacidad de alcanzar el empoderamiento de Daigo. Si no se adquiere esta habilidad. Esto significa que tendrás que perder de dos a tres horas al día cuando aceptes la comisión tú mismo. También dejará una derrota permanente en su tasa de finalización de comisiones del 100%. Considerando el peor de los casos, Lin Yuan no estuvo de acuerdo directamente esta vez. No puedo responder a esta pregunta por el momento, tengo que pensar en ello. Sé que las clases particulares requieren mucho tiempo, pero es mejor que ser consistente, y definitivamente es mejor que la comisión ocasional que esperas. Y es un subsidio escolar, no lo tomes a cambio de nada, ¿verdad? Kirisuzendonshyaozi es afectuosa y razonable, lo que hace que su identidad como maestra parezca un poco humilde. Y esta escena es simplemente una pesadilla que atrae a los ojos de Ying Yili. Su última esperanza, el maestro Zendon, que siempre ha sido recto, en realidad está suplicando a Lin Yuan, el villano. Todavía parece que he bajado mi postura. ¿Cómo puede ser? Su propio ángel lo hizo. Y así es. Y acabo de enterarme de que Lin Yuan fue el primero en el grado este año, y su puntuación fue de 80 puntos para el segundo lugar. ¿Un genio criminal con un alto coeficiente intelectual? ¿Puedes disfrazar perfectamente tu propia perversión? Peligro. Este tipo es muy peligroso. Iratsuka, que estaba detrás de la esquina no muy lejos, suspiró y se alejó en silencio. Efectivamente, ¿este tipo ya se da cuenta? ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Cuándo se trata de subsidios escolares? MMM. Lin Yuan era tan inteligente que debería haberlo notado en este momento. ¿Por qué la escuela desperdició tanto esfuerzo para ayudar a dos estudiantes que se estaban desviando gravemente de la materia? Incluso hasta el punto de estar dispuesto a pagar un salario. Incluso si usó la excusa de una mejor comunicación con sus compañeros de estudios, a sus ojos no era sostenible. Silbido. Dolor de cabeza. Iratsuka se rascó la cabeza. No puedes simplemente decirle que él y Kirizumadon están dispuestos a sacar 40.000 puertas cada mes, para que él pueda detener las actividades de Wansiya y concentrarse en estudiar. Corta. Ni siquiera desee este tipo de beneficio gratuito y pague usted mismo directamente la asistencia. Debió haber pensado que lo estaba insultando. ¿Qué tipo con mucha autoestima? Si fuera unos años más joven, podría haber sido una persona más cercana para ayudarla con sus estudios. ¿Alguien más cercano a ti? ¿Qué tan joven es? Estas dos condiciones son como un huracán explotando en la mente de Iratsuka. Ahí tienes. Da la casualidad de que Kirizumatoshi es elegible. Ajá. Soy una linda y tranquila. Ah. Maldito Lin Yuan. El otro lado. Kirizumadon esperaba la respuesta de Lin Yuan. En su opinión, nadie puede rechazar este tipo de oportunidades, que equivalen a pintar dos horas al día y cobrar gratis. Cualquiera que haya trabajado alguna vez sabe que este tipo de oportunidad equivale a un pastel en el cielo. Y con la fuerza de Lin Yuan, ayudar a las personas con tutorías debería ser algo bueno. Sin embargo, Lin Yuan se negó. Su expresión era seria y dijo con voz altiva. Maestro, ¿qué piensa de mí? Este cambio de impulso reveló un toque de brillo en los ojos de Yukino e incluso bajo la nieve sentado en el salón de clases. Resultó que Lin Yuan también lo notó. Es quien puede dejarme ver la sombra de mi hermana. Pero si es Yono, debería ser más elegante. Pero Lin Yuan no sabe lo suficiente sobre sí mismo, ¿qué hará? Kitagawa Kaimen estaba al lado de Lin Yuan y sintió el cambio más obvio en el impulso de Lin Yuan. En el momento en que Lin Yuan dijo esto, surgió un fuerte sentido de confianza en sí mismo y una creencia firme. Golpeó su corazón como una flecha. Su respiración no pudo evitar volverse nerviosa. Copperbeard Zendon también se sorprendió. Eso, Lin Yuan Jun, ¿por qué dices eso? Incluso si fuera ella, no había forma de entender por qué Lin Yuan tuvo un cambio tan grande en un corto período de tiempo. Maestro Zendon, como maestro, su maestro, su conciencia no es suficiente en absoluto. Los ojos de Lin Yuan estaban tranquilos e inexpresivos, pero a los ojos de Copperbeard Zendon, era como un dios enojado que la abrumaba, casi aplastándola. En pedazos. Tragó, tratando de calmar los latidos de su corazón. Lin Yuan Jun, todavía no lo entiendo. Cuando dijo esto, ya estaba sin aliento y su frente estaba un poco sudorosa. Y Jing Li Li por un lado vio esta situación. Kiryu Zendon fue completamente aplastado por Lin Yuan, el gran rey demonio. La imagen de Lin Yuan en sus ojos en este momento no era diferente de la del gran rey demonio. Incluso su justo verdadero ángel de invierno fue pisoteado bajo sus pies y amasado hasta el contenido de su corazón. Como maestro, debes enseñar y educar a la gente, predicar con el ejemplo, la última vez te dije que no debes inclinarte ante las fuerzas del mal, pero mira lo que has hecho. Estás enseñando a tus propios alumnos a aprovechar aquello para lo que no trabajan. Mientras acepte este encargo, crecerá en mi corazón la sensación de que obtendré beneficios si no trabajo duro. Y entonces caí en una polilla social que sobrevivía sin trabajo. Entonces señor Madon, ¿qué pasa con su conciencia como maestro? ¿Cómo se puede cometer semejante error de principios? Kiryu Zendon se quedó quieto, como si lo hubiera alcanzado un rayo. Así es, le he estado inculcando a Lin Yuan, incluso si no trabajo duro y no mejoro, siempre que acepte esta comisión, puedo obtener el dinero. Esto no es aprovechar. Sin embargo, este tipo de palabras fueron dichas sin que ella se diera cuenta. Y es un estudiante que tiene excelente carácter y aprendizaje. En este momento, las reglas tácitas del lugar de trabajo que originalmente plagaban a Kiri Sumado se volvieron instantáneamente transparentes. Como maestro, debes enseñar con el ejemplo y tener buen carácter moral. En cuanto al resto, es el trabajo que seguiremos estudiando bajo esta premisa general. Me equivoqué, Lin Yuan Jun. Con su cabello rosado caído, Kiryu Zendon se inclinó 90 grados y se disculpó sinceramente con Lin Yuan. De ahora en adelante, definitivamente corregiré mi actitud y seré profundamente consciente de mis responsabilidades como maestro. Bueno. Espero que el señor Madon le haga lo que dice. Ayudando a Kiryu Zendon a levantarse, el rostro de Lin Yuan mostró una sonrisa alegre nuevamente. Creo en ti. En este momento, el corazón de Kiryu Zendon latía con fuerza, arrullando. Aunque es suave y poderoso, parece haber un tipo diferente de ritmo en él. Y Kitagawa Kaimen, quien fue alcanzado por una flecha en el impulso de Lin Yuan. Es solo que la pluma de la flecha, que debería ser normal en absoluto, ha sufrido levemente algunos cambios sutiles, y parece haber un melocotón del amor desplegándose lentamente sobre ella. Es digno de Lin Yuan Jun. Bajo la nieve, las comisuras de la boca de Yukino se curvaron ligeramente. Lo que parece una respuesta aproximada es en realidad un cálculo perfecto. El maestro Madon ha renacido de un capullo y creo que definitivamente se convertirá en un buen maestro en el futuro. Incluso si estudiantes como ella ven esta escena, le darán la mayor tolerancia. Una de las más sorprendentes tiene que ser la pera inglesa. No podía creer que el gran rey demonio en sus ojos pudiera ser una persona tan delicada y recta. Conmocionada, toda su persona quedó petrificada. Empiece a recordar toda la historia. Hablando de eso, la voz que escuché fue malinterpretada debido a mi propia imaginación. ¿Pero quién los hizo parecer tan ambiguos? HMPH. Lin Yuan también dio un suspiro de alivio, no importa cómo pensara, era mejor aceptar la comisión de Kiryu Madon que la de él mismo. De esta forma, el sistema puede determinar de forma más directa y solucionar el problema desde la raíz. La tasa de éxito será mucho mayor. Muy bien, después de limpiar, terminemos. Lin Yuan miró su teléfono. Ha pasado mucho tiempo. Lin Yuan Hun, déjame ayudarte también. Al ver que Tong Xu Zendon parecía serio, Lin Yuan no pudo decir nada y giró la cabeza para mirar a Jing Lili. Este tipo resopló y dijo con arrogancia. No es solo limpiar. Entonces vayamos juntos. Un grupo de personas estaba lleno de energía, pero rápidamente limpiaron la sala de actividades, sin mencionar el polvo, y se veía bastante bien. Lin Yuan Hun, llamemos más tarde. Jing Lili caminó frente a Lin Yuan y extendió su mano. Dame tu teléfono, te dejaré tu buzón. No pareces un buen tipo, pero en realidad eres bastante confiable. Entonces realmente te agradezco el cumplido. Después de entregarle el teléfono a Jing Lili, y el protector de pantalla del pijama de Kasumiga Okashiju en la pantalla instantáneamente la hizo quedarse quieta, sonrojada y palpitando. Esa fue la recompensa de las enseñanzas de Lin Yuan. Hoy, después del mediodía, Kasumiga Okashiju lo envió y pidió una foto que debía usarse como protector de pantalla. Las fotos no son reveladoras, pero los movimientos y los ojos son inusualmente sensuales. Para una chica como Jing Lili, que está llena de desechos amarillos, tiene un poder letal más poderoso que los hombres. Con solo ver este protector de pantalla, ya pensó en varias tramas de seguridad social. Y el actor, naturalmente, siguió el rostro de Lin Yuan. Esto hizo que los ojos de Jing Lili miraran a Lin Yuan ahora un poco sutiles. Grandes noticias. Supernoticia. Kasumiga Okashija, el que habló en la ceremonia de apertura de la escuela, Naokuro. La diosa de los sueños de los niños de la escuela resultó ser el boleto femenino de Lin Yuan. ¿Por qué hay entradas femeninas? ¿No es un boleto femenino el que enviaría este tipo de fotos? Haga clic en el buzón de Lin Yuan y vea a un amigo conocido como Darling. Y Jing Lili comenzó a reírse en su corazón. Inesperadamente, tu control ahora está en mis manos. Ahora hemos terminado. Al salir de su buzón, y Jing Lili sonrió con orgullo. Ahora también conozco tu secreto. Uf. Soplando en el oído de Lin Yuan, y Jing Lili saltó escaleras arriba. Como resultado, estaba tan feliz y triste que volvió a caer. El sedán negro se llenó de música relajante. Con una falda larga y delicadamente vestida bajo la nieve, Yono giró la cabeza para mirar a su hermana Yukino. Había una sonrisa maliciosa en su rostro. Shunai, cuando miraste al compañero de clase llamado Lin Yuan hace un momento, sus ojos no eran muy naturales. Nada, solo un poco de interés en él. Tut. Interesarse es una señal de amor, pero también has llegado a esta edad. Tiene buen ojo y se ve muy guapo. Bajo la nieve, Yono extendió la mano para tocar la cabeza de Yukino. Yukino se hizo a un lado con sensibilidad. Por cierto, ¿por qué de repente se te ocurrió venir a recogerme? Bajo la nieve, Yono retiró la mano. Hoy salí temprano del trabajo. ¡Bum! Se escuchó un trueno en el cielo y cayó una fuerte lluvia. No lo creo. La lluvia crujía sobre el cristal del coche. Bajo la nieve, Shunai miró la fuerte lluvia y ya tenía la respuesta en su corazón. Corta. Yo ya estaba en casa a esta hora. No hay necesidad de flotar en el agua en absoluto. Es bueno ahora. Tienes que usar magia de gravedad. Debajo de la cortina de lluvia, Lin Yuan sostuvo un paraguas y caminó hacia adelante solo. El agua de lluvia cae en cascada por los huesos del paraguas, creando varios chorros de aguas sorprendentes. Pero lo extraño es que estas columnas de agua se extienden de la nada hasta un decímetro sin mucho impacto. Parecía que el pequeño paraguas de Lin Yuan de repente se había convertido en un paraguas grande con capacidad para tres o cuatro personas. Especialmente cuando sus pies pisaron el charco, la superficie del agua temblorosa era como un ladrillo transparente condensado, lo que le permitía pisar ligeramente sobre el agua. Aunque caminaba bajo la lluvia torrencial, se movía con total normalidad. Oye, Kitagawa-san. La magia de gravedad fue retirada y el uniforme escolar de Lin Yuan quedó instantáneamente mojado por la lluvia. Lin Yuan. Cuando Lin Yuan entró en el alero, Kitachuan Kaimen finalmente vio a la persona que vino. La lluvia era tan intensa que era difícil identificar a las personas. Lin Yuan agitó el agua del paraguas y preguntó en voz alta. Está la casa de Kitagawa-san lejos de aquí. Quedan unos 20 minutos. ¿Entonces vas a esperar a que deje de llover antes de irte? MMM. Al ver la mirada de Lin Yuan mirando su uniforme escolar mojado, el rostro de Kitagawa Kaimen se sonrojó un poco inconscientemente. Cuando llovía, ella caminaba por el medio del puente descubierto. Cuando se escondió bajo el alero, su ropa ya estaba empapada. Ella misma puede ver claramente el contorno de su ropa interior a través de los pliegues de su uniforme escolar adherido a su cuerpo. Si fuera solo ella, no habría nada. Pero ahora que Lin Yuan ha venido, todavía es un poco tímida. Especialmente después de ver la moralidad de Lin Yuan. Sentía cada vez más que Lin Yuan se había vuelto especial a sus ojos. Solo ver su sonrisa hace que mi corazón se sienta muy relajado. Incluso ahora, al llevarse así bajo el alero, está un poco emocionada en su corazón aunque es tímida. No podía decir cómo era. Pero siempre la hace inconscientemente feliz llevarse bien con Lin Yuan. Lo más bonito no es el día lluvioso, sino los aleros que han escapado de la lluvia contigo. Al girar la cabeza para mirar la lluvia torrencial afuera, Lin Yuan no pudo evitar sentir un sentimiento y tarareó una pequeña canción de su ciudad natal. Y cuando giró la cabeza, también vio a dos hombres de aspecto rudo cargando en su dirección bajo la lluvia torrencial. Bang, bang. Dos figuras se estrellaron contra la pared con un sonido ahogado. Guay. Es realmente un maestro muerto, este maldito dios, no importa cómo lo digas, cambiará. Uf, los cigarrillos de Lao Tzu están mojados. Después de ajustar su respiración, los dos tíos que irrumpieron repentinamente notaron a Lin Yuan y Kitagawa estaba caimu debajo del alero. Es solo que Lin Yuan bloqueó Kitari verse a Dream detrás de él, y los dos no pudieron ver Kitari verse a Dream en absoluto. Gracias, Lin Yuan Jun. Kitagawa ahí mentiró suavemente de la manga de Lin Yuan y las comisuras de su boca se curvaron en un hermoso arco.